A esta hora ha iniciado directamente esta conferencia. Vamos de inmediato al Palacio de Miraflores. Aló, buenas tardes, América Latina y el Caribe, hermanos y hermanas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica. Desde aquí, desde Caracas, capital de la patria de Bolívar, les doy mi abrazo en esta tarde nublada, húmeda y calurosa que está haciendo en Caracas. A todos nuestros hermanos y hermanas, al presidente de la República de Cuba, nuestro hermano Miguel Díaz Canel, compañero, y a todo a Cuba. Al compañero comandante, presidente Daniel Ortega Saavedra. A Nicaragua, a toda nuestra hermana Rosario. A los compañeros de la Comunidad de Dominica, Rufel Esquerri, primer ministro. A Gaston Brown, primer ministro de Antigua de Barbuda. Rangol Salve, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. A Peter David, canciller y ministro del Trabajo de nuestra hermana Granada. A Leonel Signet, representante delegado de San Cristóbal y Nieves. A la canciller de Surinam. Y a un invitado especial que tenemos, nuestro hermano Evo Morales Aymar. Querido compañero, jefe indio del sur. Saludos a todos y a todas. Esta jornada de trabajo, de intercambio, de debate, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Desde Suramérica, desde el Caribe, desde Centroamérica. Siempre al frente de los procesos. Estamos llegando a la semana número 13, 14. De que esta pandemia, el coronavirus, haya hecho su aparición en nuestros pueblos, en nuestras tierras. Y, además del impacto sanitario, el impacto en la salud de nuestros pueblos, la respuesta solidaria, conjunta, que ha dado el ALBA, de manera maravillosa, para atender esta emergencia sanitaria, esta pandemia. Además de esta batalla tremenda que hemos dado, por la salud, la protección de nuestros pueblos, que ha arrojado resultados muy importantes para contener esta pandemia, para enfrentarla, también hay efectos coyunturales, de corto plazo, estructurales, sobre la economía. Y hoy hemos reunido esta plenaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, primera reunión virtual, a través de videoconferencias, de software libre, además, a través de los programas de software libre, que demuestran su gran conectividad. Además, esta primera reunión para intercambiar lo que es el esfuerzo de nuestros pueblos, la visión que tenemos de la economía post-pandemia. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América nació como una alternativa al neoliberalismo, al neoliberalismo, al neoliberalismo en todas sus formas de expresión, en la forma de expresión económica, financiera, comercial, ideológica, cultural, política, nació como una alternativa y se convirtió en una alianza, una alianza humanista, democrática, progresista, revolucionaria. Hemos dado muchos pasos que debemos seguir andando. Hemos visto el nacimiento de Petrocaribe y el compromiso que tenemos que vamos a cumplir de reanimar Petrocaribe este año. Ya están dados los pasos y conversados los métodos. Hemos dado pasos en la fundación del Banco del Alba y el impacto que debe tener ahora en la economía post-pandemia. Dimos un paso fabuloso que hay que retomar, que es el sucre como moneda, intercambio monetario y estímulo del comercio. Es un intercambio monetario que utiliza la moneda local de cada país, pero además es un estímulo tremendo al comercio, que hay que andar y que hay que retomar. Bueno, hemos dado dos pasos tremendos en la creación del Consejo Económico del Alba. Y además del reto de salud, queridos presidentes, primeros ministros, delegados especiales, invitados especiales, además del reto de salud que se mantendrá por el tiempo hasta que se consiga una vacuna, hasta que se consigan unos tratamientos. Algunos prometen vacunas y tratamientos para finales de año. Inchalá, dirían nuestros hermanos musulmanes, Inchalá, ojalá. Pero pasará tiempo para que la humanidad, una vez descubierta la vacuna, acceda a una vacuna segura. No tenemos duda que la humanidad va a superar esta situación, pero pasará tiempo. Y si algo ha quedado claro, es la necesidad de una nueva economía, solidaria, basada en la cooperación, en la complementaridad. Una economía que respete lo que es la vida y las condiciones y tradiciones de los pueblos. Una nueva economía. Una nueva economía. Una nueva sociedad. A propósito de las protestas del pueblo estadounidense, de la juventud estadounidense, en esta primavera que vive el pueblo estadounidense en la lucha contra el racismo, la brutalidad policial y la opresión del sistema capitalista, a propósito de esa lucha que se ha hecho mundial, una causa mundial, un despertar mundial, ha surgido la necesidad de una nueva sociedad. Algunos han planteado que las protestas con motivo del asesinato brutal de George Floyd, las protestas contra el racismo, las protestas contra la brutalidad policial, las protestas contra el sistema de opresión capitalista interno en Estados Unidos, son la primera expresión política del mundo post pandemia, de los cambios que el mundo va a vivir en los meses que están por venir. grandes cambios se anuncian en el mundo y la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América tiene como siempre, con la luz infinita de nuestros fundadores, Fidel Castro Ruz, Hugo Rafael Chávez Fría, ponerse al frente de la batalla de ideas, de la batalla ideológica, de las propuestas concretas y de la construcción del nuevo mundo que soñamos, que aspiramos y que haremos posible. Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es necesario. Gran alegría, gran emoción nos da vernos, así sea, a través de las cámaras con nuestros hermanos y hermanas en esta tremenda batalla por la vida, por la salud, por el futuro. Bueno, tenemos algunos derechos de palabra, aquí está el canciller Jorge Arriaza, los vicecancilleres, tenemos algunos derechos de palabra, si el canciller me ayuda, por favor, me apunta, me dicen, tenemos también unas intervenciones especiales que anuncio de Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, de la CEPAL. Yo les planteo, con su permiso, que podamos escuchar para arrancar la intervención de Alicia Bárcenas, quien nos hace una visual, una visual sobre el presente y el futuro de nuestra amada región de América Latina y el Caribe. Estamos listos, vamos a ver esta intervención y luego empezamos el intercambio de palabras y propuestas de nuestros hermanos presidentes y primeros ministros. Vamos a escuchar a Alicia Bárcenas, adelante. Reciban nuestros saludos desde la CEPAL y quiero reiterarles que reconocemos la vigencia de sus objetivos, entre ellos la transformación de las sociedades latinoamericanas, la eliminación de las desigualdades sociales, la participación social y el fomento de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Quisiera reconocer en primer lugar que ya son casi 16 años de la creación de ALBA, plataforma de integración para los países de América Latina y el Caribe, cuyo énfasis se encuentra en la lucha contra la pobreza y la exclusión, temas siempre vigentes en la región que hoy vuelven a manifestar su urgencia frente a la pandemia del COVID-19. Tenemos un nuevo escenario global desde todos puntos de vista y sobre todo regional. Hace necesario pues que tomemos medidas, acciones económicas y sociales de forma urgente. Por eso hoy día y a invitación del canciller Jorge Arreaza, me voy a permitir presentarles muy brevemente cuáles son los 10 mensajes que nosotros estamos enviando desde la Cepal. Primero, que ya desde antes del COVID-19 la región manifestaba un crecimiento muy bajo, un limitado espacio fiscal y conflictos sociales crecientes. En segundo lugar, los efectos del COVID-19 van a generar la peor recesión que ha sufrido la región en su historia y vamos a caer un menos 5,3% por lo menos. Se desploma el comercio en 15% y caen las remesas y el turismo casi un 20%, al menos las remesas. Aumenta el desempleo y con ello, por cierto, la pobreza y la desigualdad. Y quinto, yo diría, tenemos distintos efectos entre los adultos mayores, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los niños, las niñas y en general, creo, los más afectados serán los adultos mayores. Las medidas anunciadas por todos los gobiernos han buscado, por supuesto, contener el virus, proteger los ingresos, el trabajo y las empresas. Y la pandemia, sin duda, ha evidenciado estas grandes brechas estructurales de la región, las carencias del sistema de salud, del régimen de bienestar, así como debilidades históricas del sistema productivo. Sin duda, esa es una de las metas que ustedes en el ALBA han buscado, justamente, cerrar esas grandes brechas y llegar a sistemas universales, por ejemplo, de salud, como lo tiene ya, por ejemplo, Cuba. Muchos países han reorientado sus presupuestos públicos para tratar de compensar justamente estas grandes pérdidas en ingresos y en las empresas. Y eso va a requerir, no va a alcanzar con los presupuestos públicos y va a requerir, sin duda, financiamiento externo. Y ahí es donde creemos que la comunidad internacional debe reaccionar, sobre todo, a la enorme deuda externa que tienen nuestros países y, sobre todo, las economías del Caribe. Y esa es a donde nosotros hemos puesto nuestra mayor atención. Salir de la pandemia va a llevar mucho tiempo y, por lo tanto, habrá que reequilibrar la salida socioeconómica con el comportamiento de la propia pandemia. Y estamos en un momento muy difícil. Es un momento de gran debilidad del multilateralismo, donde hay un proteccionismo mayor y menor cooperación internacional. Nosotros partimos de la base de un marco analítico que analiza justamente o que detalla cuáles son los efectos directos del sistema de salud, una carga extraordinaria en sistemas fragmentados y un acceso desigual al tratamiento médico y cuáles son los efectos indirectos de esta pandemia en la oferta y en la demanda. Esta es una crisis de oferta, no solo de demanda, es una crisis muy distinta, una crisis que ha afectado a sectores muy centrales de nuestra economía, especialmente el comercio, el turismo, el transporte, los servicios en general y menos realmente a la agricultura y a la minería. Y esta suspensión de actividades nos va a llevar a efectos muy delicados, entre otros, como ya decía, el menor crecimiento, mayor desempleo, pobreza, el cierre de más de dos millones de empresas en la región, la caída de la inversión y el deterioro de las capacidades productivas en general. El PIB caerá menos 5,3% en 2020, por lo menos aunque ya estamos haciendo alguna revisión, todas las economías caen, caen mucho más las economías sudamericanas, menos las caribeñas, las caribeñas se estima que caen en un menos 2,5%, pero el resto realmente tiene una caída muy grande, especialmente en Sudamérica. El impacto social, el impacto social va a ser muy grave, casi 12 millones de personas más se agregan a las filas del desempleo hasta llegar a casi 38 millones de personas, por lo menos también. Y la verdad es que tendremos además una pobreza y una pobreza extrema mucho mayor. Vamos a tener cifras de pobreza de 215 millones y de pobreza extrema alrededor de 83.5 millones por lo menos otra vez. Y nosotros por eso estamos proponiendo desde Cepal un ingreso básico de emergencia que sea equivalente a una línea de pobreza por lo menos. Es decir, para que las personas tengan el sustento básico para cubrir su subsistencia. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de un ingreso básico de emergencia. Lógicamente el espacio fiscal de la región es limitado. Tenemos una muy baja carga tributaria en general y sobre todo una tributación muy desigual en el sentido de que no es progresiva. Pagan muy poco los que más tienen, por ejemplo, y la verdad es que los ingresos son, y los ingresos tributarios son indirectos, básicamente están dirigidos al impuesto al valor agregado. Y ahí quizá uno de los grandes problemas de nuestra región es la evasión fiscal que asciende a 6,3% del PIB. Esto es realmente la mitad del gasto social de nuestra región, tres veces más lo que se requeriría para cubrir el ingreso básico ciudadano y la verdad es una cifra superior a lo que gasta la región en salud que está en torno al 2,2% y en educación que está en torno al 4%. La verdad es que estamos en un momento muy delicado en la región porque hay un mayor endeudamiento y crecientes pagos de interés a la deuda. Fíjense ustedes que los intereses que paga la región de la deuda externa pública del gobierno central es 2,6% del PIB y ya dijimos que la salud no se gasta más allá del 2% del PIB. Así es de que la verdad es que si hubiera una suspensión de intereses y de la deuda externa esto sería un gran aliciente y un gran alivio para los países de la región. Otro gran problema de nuestra región son las restricciones que tenemos para obtener los implementos médicos y los medicamentos que requerimos sobre todo en esta época de pandemia. La región solo produce internamente el 4% de los medicamentos y los equipos médicos. Por lo tanto tenemos que salir a buscar estos insumos y estos medicamentos al exterior a precios muy altos y en momentos de gran proteccionismo. Por eso es tan importante apuntarle a una mayor integración regional porque es la única manera que podemos realmente salir de esta crisis. Nosotros en realidad proponemos desde Cepal la construcción de un estado de bienestar y sistemas de protección social universales. Eso nos permitiría evitar otra década perdida que nos hizo realmente retroceder en los ochentas y los noventas casi veinticinco años en materia social y ahora si no hacemos nada podríamos retroceder casi trece años si no tomamos las medidas correspondientes. Hacemos cinco propuestas una es precisamente este ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza para toda la población en situación de pobreza por seis meses. Segundo evitar la destrucción de las capacidades productivas con subsidios y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas por ejemplo en el turismo casi el cincuenta por ciento de las empresas de turismo son pequeñas medianas empresas que requieren un apoyo y sobre todo para retener ojalá el contrato de trabajo con los empleados. En el mediano plazo tendremos que cambiar de modelo de desarrollo no podemos seguir con este modelo concentrador que realmente ha sido para toda la población un concepto para los los que más tienen por supuesto el uno por ciento más rico y tenemos que propiciar una estructura productiva con más igualdad y más sostenibilidad y eso significa la universalidad del acceso a servicios tan importantes como la salud la educación y la nutrición. Tenemos ejemplos en la región muy importantes y sobre todo cómo lograr y esto es lo que ha hecho que algunos países hayan podido confrontar esta crisis del COVID-19 en mejores condiciones el caso de Cuba de Costa Rica de Uruguay y algunos países del Caribe también y por último diríamos propiciar una integración regional más yo diría productiva social económica que nos permita ser más resilientes a los shocks externos nos han dividido mucho en la región estamos muy fragmentados y eso no podemos permitirlo debemos ir hacia una mayor integración y una transformación que nos lleve a una recuperación mejor con economías más resilientes más inclusivas más sostenibles con una transición energética hacia la renovabilidad con una conectividad digital con una integración regional que nos haga depender menos del exterior en realidad menos de lo importado para poder satisfacer nuestras necesidades básicas y protegiendo a las mujeres creo que la igualdad de género es un tema de mucho fondo y también cómo recuperar nuestra producción de alimentos el Caribe recientemente nos decía que ellos están buscando justamente la recuperación de la agricultura y creo que eso es un gran tema así es que ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado desde la Cepal reiteramos que es el momento de impulsar nuevos sectores estratégicos una mayor integración productiva y implementar políticas universales redistributivas y solidarias es fundamental que nuestra región logre esa transformación estructural anhelada que dé armonía entre el dinamismo económico la sostenibilidad ambiental y la inclusión social saludamos la larga vida del ALBA porque creemos en la integración regional y en el multilateralismo justo y equitativo y por eso rechazamos con fuerza las sanciones impuestas a dos de los países miembros del ALBA en tiempos de COVID-19 la Cepal tiene una historia de apoyo a los organismos subregionales y regionales de integración tratamos de dar nuestro mayor esfuerzo nuestros mejores resultados para lograr justamente compromisos con los países así lo hicimos con la comunidad de estados de América Latina y el Caribe la CELAC recientemente en donde nos solicitaron justamente este informe socioeconómico y la creación de un observatorio COVID-19 que hemos puesto en marcha justamente al servicio de los países lo hicimos a solicitud del gobierno de México y hoy también lo hacemos a solicitud de usted querido canciller Jorge Arreaza le agradezco mucho esta invitación del ALBA y le reitero nuestra convicción de la urgencia de lograr mayor cooperación internacional con el gran ejemplo que nos da Cuba con su aporte de médicos al mundo pues la actual crisis requiere ese tipo de soluciones un multilateralismo mejorado mayor cooperación que son claves para poder superar este impacto social y económico de la pandemia que están teniendo todos nuestros países vaya pues un abrazo solidario a todos ustedes muchas gracias bueno muchas gracias Alicia Bárcenas secretaria general de la Cepal de la ONU muchas gracias verdaderamente aporta datos contundentes de lo que ya es y va a ser la situación post pandemia el coronavirus la situación económica social la necesidad de políticas de protección y de auxilio al pueblo el ingreso básico de emergencia la necesidad de avanzar en la construcción de un estado de bienestar social latinoamericano caribeña bueno muchas gracias Alicia Bárcenas tenemos desde La Habana Cuba a el presidente Miguel Díaz Canel si me escucha Díaz Canel bienvenido tiene el derecho de palabra Cuba adelante jefes de delegaciones estimadas autoridades económicas de los países de la alianza e invitados que nos acompañan quiero empezar por agradecer al hermano presidente Nicolás Maduro Moros su convocatoria a esta conferencia económica del ALBA TSP urgente cambiar experiencias y concertar posiciones para enfrentar juntos los efectos de la COVID-19 una pandemia que amenaza con profundizar significativamente la crisis multisectorial que sufren nuestras sociedades en particular en el ámbito económico por más que se prevé una afectación global nadie discute que quienes sufrirán más las consecuencias de la crisis son las naciones del sur porque al pesado lastre del subdesarrollo y el endeudamiento se añaden las medidas coercitivas unilaterales a las que algunos de nosotros estamos sometidos en el contexto de un orden internacional injusto que compromete el desarrollo sostenible de nuestros pueblos desde principios de año asistimos a una dolorosa clase de economía política global cada balco al que se le cerraron los puertos cada avión que no encontró pista para aterrizar cada persona contagiada a la que se le exigió dinero para tratamiento cada especulación financiera para obtener con ventaja medicamentos o medios de protección que todos necesitan cada solicitud de ayuda sin respuesta cada muerto sin tumba conocida tragedias todas sobre las que hemos sabido a través de los más diversos medios es una expresión del egoísmo y la injusticia de modelos económicos de un sistema cuyo único fin es enriquecer minorías a costa del sufrimiento de las mayorías increíblemente el mundo super desarrollado el que roba cerebros y deslumbra con el brillo de producciones sofisticadas se ha mostrado incapaz de emplear sus excomunales recursos en la construcción de un frente global contra una pandemia que solo puede ser enfrentada con dos fuerzas al alcance de todos cooperación y solidaridad en naciones desarrolladas de la unión europea que han sido terriblemente golpeadas por la pandemia muchas personas hablan de separación del bloque porque sienten que la integración comunitaria no ha funcionado ante la emergencia lo que podría ser una fortaleza añadida para países económicamente fuertes ha terminado siendo una debilidad en la percepción de varios ciudadanos por carencias éticas fundamentales hoy pueden verse claramente las diferencias entre gobiernos que han defendido y fortalecido el estado como garante de estabilidad social y los que empujados por las teorías neoliberales lo achicaron recortando las prestaciones sociales los servicios públicos de salud y las investigaciones científicas china con su eficaz respuesta a la epidemia en el país más poblado del planeta y sus aportes a la organización mundial de la salud y a otras naciones muestra la diferencia hasta aquellos que hablan despectivamente de un virus chinos han sido favorecidos con la práctica solidaria de la gran nación en contraste gobiernos que fueron supuestamente muy eficaces para integrar sus mercados sus finanzas sus tropas y hasta para organizar invasiones extra regionales fallaron en la articulación de esfuerzos para salvar a sus propios ciudadanos hoy el mundo entero paga el precio de los abusos del capitalismo en su versión salvaje el más cercano ejemplo lo ofrece América Latina que se ha convertido en el epicentro de la pandemia para revelarnos en toda su crudeza el costo de poner el destino de los pueblos en manos del mercado el modelo neoliberal extendido en nuestra región no ha podido atender las necesidades de la pandemia ni podrá enfrentar el escenario post-COVID-19 los pueblos sometidos al fundamentalismo económico de derecha hoy padecen los efectos de la reducción de los presupuestos destinados al sector de la salud a la protección social a la investigación científica y a la formación de personal médico y paramédico la experiencia de estos meses nos confirma que con una administración adecuada de la política fiscal y sin descuidar los equilibrios macroeconómicos el Estado cumple un rol principal e indelegable en el deber de proteger regular y proveer los medios necesarios para enfrentar la crisis salvar vidas mantener la vitalidad de la economía y al propio tiempo desarrollar programas de beneficio social los pronósticos económicos son tan dramáticos como los datos diarios de la pandemia la CEPAR como explicaba Alicia prevé para el final del 2020 una caída del 5,3% en la actividad económica de América Latina con el consecuente deterioro de importantes indicadores sociales la tasa de desempleo se ubicaría en torno al 11,5% mientras que la tasa de pobreza aumentaría hasta 4,4 puntos porcentuales y la extrema pobreza 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2019 esto implica que la pobreza alcanzaría en América Latina la región más desigual del planeta al 34,7% de su población lo que equivale a 214.7 millones de personas y la pobreza extrema a 13% es decir 83.4 millones de habitantes ojalá fueran solo números pero hablamos de seres humanos millones de personas que van a sumarse a las grandes masas de excluidos exacerbando los graves conflictos actuales se ha paralizado buena parte del comercio y las inversiones y han disminuido los ingresos fiscales y el acceso a las fuentes de financiamiento como resultado de la parálisis económica que enfrentamos la reducción de la demanda de servicios y de las exportaciones de nuestros productos adicionalmente el turismo actividad de gran importancia para varias naciones del área se ha afectado notablemente por el necesario cierre de fronteras el momento y el sentido común imponen a la comunidad internacional dejar a un lado las diferencias políticas y unidos buscar soluciones mancomunadas mediante la cooperación internacional y la imprescindible solidaridad la prioridad de nuestros gobiernos en la actual coyuntura debe dirigirse al fomento y desarrollo de la producción de alimentos con énfasis en producciones locales que garanticen el autoabastecimiento y que demanden bajos niveles de importación se requiere una mayor prioridad e inversión estatal en el sector de la salud avanzando en el acceso universal y gratuito de la población a los servicios básicos de salud nuestro líder histórico Fidel Castro lo dejó dicho y escrito en innumerables pronunciamientos y cito en vez de invertir tanto en el desarrollo de armas cada vez más sofisticadas los que tienen los recursos para ello debieran promover las investigaciones médicas y poner al servicio de la humanidad los frutos de la ciencia creando instrumentos de salud y de vida y no de muerte fin de la cita Cuba se salva y aporta la salvación de otras naciones bajo esa filosofía los países del ALBA-TCP pueden hacer mucho debemos identificar las potencialidades de cada uno en función de una integración económica regional que priorice la complementariedad produciendo cada país lo que les resulte más competitivo e intercambiando bienes y servicios Cuba tiene la voluntad de impulsar y ampliar la colaboración en el frente de la salud pública en el ALBA-TCP ofrecemos brindar asesoramiento para el enfrentamiento a nuevos retos en el campo epidemiológico que puede ser mediante cursos y seminarios ofrecemos un ciclo de videoconferencias por expertos cubanos para transmitir su experiencia en el combate a la COVID-19 y a otras situaciones epidemiológicas y ponemos a disposición de los países del ALBA al Instituto de Medicina Tropical Pedro Caurí como consultor en esta materia Cuba pone a disposición del ALBA un enfoque médico innovador para el manejo de la COVID-19 que toma en cuenta la prevención y potenciación de la inmunidad de los pacientes con sistema inmunodifuncional causado por el envejecimiento y o comorbilidades el tratamiento de la dificultad respiratoria causada por la tormenta de citoquinas en pacientes positivos al virus Cuba además propone el uso clínico de medicamentos biotecnológicos innovadores cubanos que han resultado favorables en tratamientos a pacientes cubanos sobre todo críticos y graves de la tercera edad la solidaridad es indispensable y no ha faltado en estos años pero urge perfeccionar las estructuras institucionales del frente económico del ALBA-TCP para establecer una agenda económica corto y mediano plazos diseñar incentivos y trabajar con mayor agilidad y flexibilidad en la identificación de oportunidades y proyectos conjuntos tenemos la voluntad política para llevarlo a cabo y la capacidad demostrada de cooperar y complementarnos todo lo cual puede multiplicarse la nueva economía real precisa de un enfoque más productivo y menos inclinado a la actividad financiera los financiamientos han de canalizarse hacia la generación de bienes y servicios propiciando que se gane más produciendo que moviendo el dinero y ya que nuestros históricos adversarios le emprenden contra la concertación global tan indispensable hoy nos corresponde promover y fortalecer el multilateralismo y apoyar la gestión de la organización mundial de la salud y de la organización panamericana de la salud para coordinar una respuesta colectiva única manera efectiva de ganarle la pelea a la pandemia cuba ofrece modestamente las experiencias en nuestra estrategia estrategia nacional para superar los efectos de la COVID-19 y en paralelo enfrentar la crisis económica que amenaza al mundo entero y será más grave para los que somos víctimas de bloqueos genocidas a pesar de la compleja situación que atravesamos cuba no ha renunciado a los objetivos del plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030 por el bienestar desarrollo y prosperidad del pueblo el aporte de la biotecnología cubana y de otros sectores de la ciencia ha resultado determinante nuestros talentosos científicos con sus investigaciones y productos farmacéuticos de nueva creación han derrotado literalmente a la muerte mientras en el resto del mundo el 80% de los pacientes graves y críticos mueren la ciencia y la medicina cubana han salvado el 80% de los pacientes críticos y graves contagiados por el virus SARS-CoV-2 y esto se ha logrado sin renunciar a la práctica internacionalista de compartir lo que tenemos la descomunal y mendaz campaña del gobierno de los Estados Unidos contra la colaboración médica cubana que privó de servicios de salud a poblaciones vulnerables de Brasil Bolivia y Ecuador donde la pandemia está provocando fuertes estragos ha sido derrotada en este instante 34 brigadas médicas cubanas integradas por más de 2.500 cooperantes contribuyen de manera solidaria a mitigar el impacto de la pandemia en 26 naciones a pedido de sus gobiernos ellos se suman a los más de 28.000 profesionales de la salud que ya prestaban servicios en 59 países antes de la COVID-19 ninguno de esos aportes es reconocido por el gobierno de los Estados Unidos cuya administración ha recrudecido el bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba con nuevas medidas coercitivas dirigidas a dificultar aún más el esfuerzo nacional de enfrentamiento a la pandemia y para la recuperación excelencias y amigos la paz y la seguridad regionales también se encuentran amenazadas la administración norteamericana rehusó pronunciarse públicamente y con claridad ante un acto terrorista ocurrido en la capital de ese país contra la embajada de Cuba lo que confirma la actitud de complicidad y contubernio con quienes promueven actos violentos contra nuestros países y ratifica que el lenguaje agresivo e incitador de posiciones extremas y violentas cumple objetivos estratégicos del actual gobierno estadounidense en lugar de atender las justas demandas de decenas de miles de personas que dentro y fuera de los Estados Unidos se pronuncian pacíficamente frente a los abusos policiales el racismo la xenofobia y el desprecio presidencial por los excluidos del sueño americano la actual administración insiste en dedicar recursos y energías a sus maquiavélicos planes de intervenir en nuestra América la hermana nación venezolana ha sido víctima de múltiples agresiones en contravención de las normas y principios del derecho internacional consagrados en la carta de las Naciones Unidas y de los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz despierta indignación el carácter despiadado de las medidas económicas coercitivas que unilateralmente aplica el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela la persecución de buques mercantes constituye un acto de piratería moderna que sienta un precedente funesto en la región en relación con las normas y regulaciones que rigen la navegación mercantil internacional Cuba reafirma su respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la unión cívico-militar del pueblo bolivariano y chavista no menos repudiables son las medidas contra el pueblo de Nicaragua con el objetivo de impedir su bienestar y seguridad expresamos una vez más nuestra solidaridad con el gobierno de reconciliación y de unidad nacional de la hermana república de Nicaragua presidido por el comandante Daniel Ortega Saavedra en su heroica resistencia frente a la injerencia y al intervencionismo reiteramos nuestra solidaridad con los hermanos países caribeños que padecieron los horrores de la esclavitud la trata trasatlántica y el saqueo colonial y neocolonial que enfrentan hoy los retos resultantes del cambio climático los desastres naturales el injusto sistema financiero y la inclusión en lista de jurisdicciones no cooperativas que ponen en peligro sus pequeñas economías demandamos para ellos un tratamiento justo especial y diferenciado el caribe encontrará siempre en el alba tcp una plataforma de articulación cooperación y complementariedad para la defensa de sus legítimos reclamos hermanos la realidad que afrontamos requiere solidaridad contra el egoísmo no hay modo de rendir ni siquiera con las rodillas sobre el cuello a los pueblos que aprendieron a respirar la libertad conquistada con la sangre de sus mejores hijos y se deciden a luchar unidos estos tiempos difíciles deben motivarnos a continuar trabajando unidos con más cooperación y concertación este fue el sueño de nuestros predecesores y seguirá siendo una prioridad de nuestra alianza trabajando juntos la victoria será nuestra ahora y siempre muchas gracias bueno aplausos querido hermano presidente Miguel Díaz Canel nuestro saludo a nuestro hermano pueblo cubano todos los cubanos y cubanas que están ganando esta batalla contra el COVID-19 y al general de ejércitos Raúl Castro Rus nuestro saludo y nuestro abrazo excelente intervención ratificamos la solidaridad absoluta de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América ALBA-TSP con el gobierno de Cuba ante el ataque terrorista que sufrió su embajada en los Estados Unidos en su sede en Washington y repudiamos el silencio cómplice inaudito del gobierno de Estados Unidos ante un ataque armado contra una embajada han guardado silencio no se han pronunciado y todo indica la complicidad de los supremacistas que gobiernan la Casa Blanca con este ataque inaudito habrá justicia más temprano que tarde habrá justicia bueno tomen nota aquí están los cancilleres y los ministros de economía los rectores de la economía presentes y yo propongo temprano arrancando que se realice lo más pronto posible si es posible a final de este mes de junio un consejo conjunto que reúna cancilleres y ministros de economía una reunión conjunta del consejo político del ALBA y del consejo de complementaridad económica para darle canal darle concreción a todas las propuestas que están surgiendo y que hemos escuchado de Alicia Bárcenas del presidente Díaz-Canel y que seguramente van a surgir de cada intervención que tomen nota y en 15 días a más tardar pudiera ser el 24 de junio una reunión para aterrizar todas las propuestas lo pongo en consideración de los presidentes y primeros ministros para que podamos ya visualizar tener la concepción la visión teórica política estratégica de el avance económico social post pandemia pero tener también el conjunto de recomendaciones de políticas públicas el conjunto de recomendaciones de propuestas y acciones para nosotros tomar decisiones ejecutivas prácticas que impacten la vida social y económica de nuestros pueblos de manera inmediata nosotros tenemos esa gran experiencia en el ALBA el ALBA no solo ha servido para grandes discursos no el ALBA ha servido para grandes obras para grandes acciones concretas en el campo de la salud de la educación de la energía de la finanza de la economía etcétera etcétera tomemos el espíritu poderoso que tiene el ALBA para construir futuro vamos a darle la palabra a nuestro hermano Rau González primer ministro de primer ministro prime minister de San Vicente y Granaditas bienvenido thank you very much I want to greet you President Maduro and my dear brother Miguel from Cuba and Daniel and Roosevelt and 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 Gaston and Peter from Grenada and I don't know he's representing Saint Kitts but my greetings there and congratulations to Team Unity and Saint Kitts on their election victory recently we are in a an especially difficult period and I'm very glad that this meeting has been called I don't know if Roosevelt has indicated or or Gaston that at four o'clock we have a meeting of CARICOM the heads at CARICOM today at four o'clock Gaston a las cuatro tenemos una reunión de la CARICOM a las cuatro tenemos una reunión ¿cómo podemos entonces ¿cómo podemos coordinar nuestra acción en el seno de la comunidad para abrir la región al resto del mundo. Cuando se declaró que la COVID-19 era una pandemia el 11 de marzo, muchos de nosotros pensamos con razón que esta pandemia iba a ser un reto multidimensional en distintos ámbitos, la salud, la economía, el aspecto social y la seguridad. Y que la interconexión regional, hemisférica, global, se iban a ver afectadas. La pandemia nos afecta en un momento en que las contradicciones del capitalismo, las soluciones del neoliberalismo, generan contradicciones que se agravan día a día. Es el momento en que el imperio agravaba y apretaba los tornillos, las tuercas en contra de Venezuela y de Cuba, buscando el cambio de régimen, claramente, en esos países. Pero sobre todo en Venezuela, donde los desafíos son aún mayores. Atravesamos una situación donde todos los problemas preexistentes relativos al desarrollo se han exacerbado, se han empeorado, que ha sido metafóricamente un baño de sangre. En algunos países, del Caribe sobre todo, pero también en la OECO, los ingresos han caído en casi un 50%, incluso más. caídas en los ingresos de nuestro país del 18%, en San Vicente y las Granadinas. Muchas personas han perdido sus empleos, perturbaciones sociales reales. En la primera parte de este año, situaciones muy graves. Al comienzo de junio, tuvimos la sequía, una de las sequías más graves de los últimos años, que ha afectado a la agricultura seriamente. Tenemos la COVID, y estos otros problemas. Y apenas llegó el mes de junio, el primero de junio, se inició el periodo de huracanes. Es el periodo promedio de llegada de los huracanes. Lo cual agrava la situación. Cuando tomamos en consideración la caída de ingresos, los desafíos de la sequía en la producción agrícola, dificultades en los servicios, en el periodo de la pandemia, los recursos que hay que utilizar para hacer frente a los desastres naturales ante el inicio del periodo de huracanes, estamos sumamente ocupados. No tenemos hacia dónde ver, sino hacia nosotros mismos, básicamente. Es un desafío que confrontamos en el Caribe Oriental con nuestro Banco Central, que nos ha brindado un apoyo significativo el Banco de Desarrollo del Caribe. No tiene una capitalización muy grande como la que deseáramos. pero hay recursos que nos han llegado del Fondo Monetario Internacional en los derechos especiales de giro, pero las posibilidades son muy pequeñas. y podemos obtener también ayudas del Banco Mundial, sobre todo de la Asociación de Ayuda a los países, pero son préstamos que hay que pagar, que hay que reembolsar. Y un país en el Caribe Oriental, Santa Lucía, no pudo pagar los salarios en el mes de mayo, por ejemplo. Se han hecho propuestas por parte del personal y las enfermeras, maestros, para que estos sueldos se paguen con bonos con la ayuda de la CARICOM. Y estamos hablando entonces a estos niveles. Realmente es un periodo muy difícil. No estoy hablando en términos de crisis, porque la crisis es una condición cuyos principios están ajenos al resultado. Pero aquí, en este caso, no conocemos todos los elementos debido a la profundidad y el alcance de este trastorno socioeconómico que estamos enfrentando. He escuchado una serie de predicciones, algo de 5, 10, 15%, 20% de contracción de las economías. Esto depende de los supuestos de los que usted parte en su modelo económico. Dependiendo de esos supuestos, pero entonces, si no, habría que consultar a un astrólogo y no a un economista. Es la situación de incertidumbre que tenemos. no tenemos desafortunadamente la fortaleza. Alba no tiene la fortaleza que ha tenido en el pasado, pero nos tiene a nosotros. Y nosotros tenemos que estrechar nuestras manos para ver cómo nos podemos ayudar. Cuba ha sido maravillosa al ayudar con el personal médico y enfermeras, etc. Italia ha propuesto que Cuba reciba el premio Nobel de la paz por su apoyo. Y nosotros necesitamos al gobierno italiano por esta propuesta. Y quiero reiterar nuestras gracias al pueblo cubano por la ayuda. y por supuesto que vamos a apoyar la iniciativa formulada por Italia. En medio de todo lo que está ocurriendo vemos en Estados Unidos cómo se agravan las contradicciones en el frente racial y hay que trabajar con las personas desposeídas, las personas que han sido dejadas de lado en Europa y en Estados Unidos. Trabajar con los progresistas, con el movimiento de las vidas negras importan. Trabajar con esas fuerzas progresistas. Este es un momento en la historia de gran significado. Insto a los miembros de la ALBA que no no nos sintamos solamente tristes por lo que está ocurriendo sino que hay que ser optimista ver qué ayuda se puede establecer entre nosotros qué apoyos se pueden realizar entre todos nosotros en el ámbito de transporte además de las áreas tradicionales de cooperación educación salud y otros similares. Es un periodo de prueba para todos nosotros en nuestros países es un periodo de prueba para el ALBA y debemos mantenernos alerta no podemos renunciar debemos trabajar más entre nosotros mejor de lo que hemos hecho en el pasado reciente para fortalecer nuestros lazos de solidaridad de complementariedad para ver si podemos encontrar nuevo significado en este periodo significado a lo que Chávez y Fidel nos enseñaron San Vicente y las Granadinas por supuesto este gobierno y el Partido Laboral Unido nos mantenemos firmes sólidos este año vamos a tener elecciones generales hacia el final del año y se espera que se haga un nuevo intento por parte de las fuerzas imperialistas que ya están trabajando para ver si pueden deshacerse de este gobierno pero no va a ser fácil para ellos tenemos fuertes conexiones con nuestros trabajadores con los más humildes desposeídos con las clases medias el apoyo de distintos grupos de la sociedad pero ellos sin embargo van a ver si pueden apoderarse de San Vicente y las Granadinas quieren debilitar el alba debilitarla aún más es por ello que tenemos que tener la resolución de apoyarnos fortalecer nuestra amistad y trabajar de manera práctica para dejar siempre a un lado el imperialismo y el neocolonialismo y es posible hacerlo entre todos en medio de esta pandemia quiero agradecer a Nicolás por tomar la iniciativa de organizar esta reunión muchísimas gracias estamos en un periodo de prueba y te digo Ralph mucha gente apostó desde los medios de derecha desde los medios de comunicación del imperialismo desde sus voceros que no íbamos a poder que no íbamos a poder y hemos demostrado los países del alba y los gobiernos del alba que si podemos si podemos yes we can yes we can si se puede si se puede y hemos salido adelante nosotros tuvimos aquí 12 semanas de cuarentena radical dándole salud al pueblo garantizándole la alimentación garantizándole su tranquilidad la paz y en esas 12 semanas tuvimos que enfrentar conspiraciones persecución del gobierno de Estados Unidos para que no entrara ni un barco de gasolina al país y avanzamos por encima y demostramos que si se puede y en esas 12 semanas el 3 de mayo tuvimos que enfrentar con las armas en la mano una incursión mercenaria terrorista y aquí estamos en paz defendiendo la paz la soberanía si se puede permítanme compañeros del caribe el siguiente comentario les pido que me lo permitan nosotros hemos demostrado la solidaridad la fortaleza la unión del alba lamentamos lo que ha pasado en Santa Lucía que no han podido pagar los sueldos públicos pero si estuvieran dentro del alba Santa Lucía hubiera podido pagar los sueldos públicos porque en el alba no lo hubiéramos dejado solo ustedes lo saben ustedes lo saben y la derecha llevó a Santa Lucía a salirse del alba y el imperio norteamericano el gobierno de Trump que empujó al primer ministro a salirse del alba no le garantiza ningún respaldo ningún apoyo lo dejan solo es la verdad es la verdad por la verdad murió Cristo por la verdad vivimos nosotros es la verdad y el Caribe debe saberlo el alba es la garantía de la unión la solidaridad el respaldo el apoyo vamos a darle la palabra a otro valiente líder líder joven del Caribe Ruth Beleskerri Colcón my friend Colcón my friend thank you very much muchas gracias quisiera saludarlos a todos camaradas y decirle al presidente de la República Bolivariana de Venezuela mi querido amigo y hermano presidente Nicolás Maduro que les mando un enorme abrazo y a todos mis camaradas que se encuentran en Venezuela por organizar esta cumbre del alba sin embargo las circunstancias nos han hecho reunir de manera virtual pero igualmente me gustaría decirle señor presidente que nosotros continuamos en total solidaridad con su administración su liderazgo y con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela también quisiera decirles a todos los camaradas especialmente al presidente de la República de Cuba que es un país que sigue siendo perseguido por Estados Unidos de manera injusta que estamos en total solidaridad con el gobierno revolucionario de la República de Cuba y nosotros hemos dejado registrado nuestra condena a los ataques terroristas de la embajada en Washington hubiéramos esperado que los países que tienen una opinión particular sobre el terrorismo hubiesen sido los primeros en condenar el terrorismo contra el pueblo de Cuba pero realmente no nos sorprende el silencio de algunos de ellos este es su comportamiento normal pero nosotros continuaremos hacia adelante este periodo de dificultad me parece que es una de las razones por las cuales se formó el ALBA la premisa del ALBA es la solidaridad no solamente en los buenos momentos sino también en los momentos más difíciles y hemos tenido experiencias en los últimos 6 o 7 años desde la formación del ALBA con respecto a la adversidad podemos hablar también de la crisis financiera mundial que duró durante mucho tiempo desde el año 2008 pero también podemos hablar de otras crisis y los distintos desastres nacionales que hemos tenido que confrontar como naciones individuales dentro del ALBA los desastres naturales pero también hemos tenido que atravesar y sufrir ataques de diversos países hemos tenido diversas situaciones en nuestros respectivos países y el primer ministro ya se ha referido al hecho de los diferentes ataques que hemos sufrido que han venido de diferentes lugares debido a las elecciones que tienen en San Vicente y las Granadinas como ustedes saben nosotros también experimentamos este tipo de ataque y por supuesto esto también ha ocurrido en Venezuela y en los otros países del ALBA pero no tengo ninguna duda de que el pueblo de San Vicente y las Granadinas continuará reconociendo el admirable e importante liderazgo del primer ministro de San Vicente y las Granadinas y del partido unido de este país y desde Dominica nosotros ofrecemos nuestra solidaridad con este partido laboral unido de San Vicente y las Granadinas y con el liderazgo del primer ministro Ralph Olsalves esta pandemia también nos ha hecho reconocer que estamos enfrentando desafíos inmensos en nuestros países pero como gobiernos progresivos siempre hemos puesto la importancia sobre nuestro pueblo sobre nuestra gente y debemos tomar todas las acciones para asegurar que nuestros pueblos quienes están expuestos a los efectos de estas pandemias estén cubiertos hemos visto una gran recuperación de muchas personas de muchos pueblos que han sido afectados por el COVID-19 y me parece que esto se relaciona con el núcleo de nuestra fundación de nuestra existencia como países del alba porque nosotros siempre hemos colocado el sustento de los pueblos y la vida de la gente en el centro de lo que nosotros hacemos de lo que queremos hacer y nuestro gran éxito se debe a estos esfuerzos también hemos visto intentos por parte de algunos países de socavar el multilateralismo porque el multilateralismo es sumamente importante no hay ninguna manera de que nuestros países puedan luchar contra el COVID-19 solos de manera individual y que los países quieran socavar y destruir los esfuerzos por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud en un momento en el que la OMS es tan necesaria me parece algo extraordinario ha habido intentos de destruir los intentos de la OMS también hay algunos países que se encuentran en la Organización de Estados Caribeños del Caribe Oriental que están en una situación sumamente difícil es casi imposible para ellos tener acceso a lo más necesario a lo que necesitan para luchar contra el COVID-19 y este es un movimiento político que tenemos que vencer tenemos que luchar contra esto también tenemos que luchar contra estos ataques a la Organización Panamericana de Salud también me quisiera quisiera señalar que un país como Venezuela que tiene tantos desafíos que han sido causados por las sanciones tan injustas que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos este país ha luchado en el verdadero espíritu de Simón Bolívar y también en el espíritu de nuestro camarada Hugo Chávez y a pesar de todos estos desafíos ha podido ayudar asistir a otros países que también necesitan esta ayuda con los equipos de protección con las pruebas estamos muy conmovidos por su continuidad y la solidaridad mientras ustedes enfrentan sus propios retos sus propios problemas porque han podido compartir su ayuda con nosotros y también me gustaría reconocer las extraordinarias contribuciones de la República de Cuba con el suministro de profesionales médicos y de enfermería cada uno de nuestros países ha visto los beneficios de esta contribución del gobierno de Cuba y de su pueblo y ustedes como país enfrentan uno de sus periodos más difíciles no causado por ustedes sino por factores externos y ustedes como país han tenido que luchar contra el COVID-19 pero han podido brindar ayuda y asistencia a diferentes países nos han suministrado uno de los elementos más básicos para la lucha contra el COVID-19 que son los recursos humanos los doctores las enfermeras los técnicos de laboratorio que nos han podido ayudar a realizar las pruebas de este virus esta reunión presidente Maduro entonces me parece que es muy oportuna ya escuchamos el informe de nuestra amiga del Cepal quien ha resaltado los desafíos relacionados que el COVID-19 ha traído a nuestros países por lo tanto considero que la complementariedad y la solidaridad así como el trabajo en conjunto nos va a ayudar a superar este reto este no es un reto insuperable pienso que tenemos que enfrentarlos y que va a ser difícil pero debemos enfrentarlos como un pueblo unido como una voluntad unida y me parece que el ALBA tiene la capacidad de superar estos retos y lo hemos podido hacer debido a nuestra expresión a lo largo del tiempo que es tangible porque nosotros siempre hemos estado uno junto al otro en los momentos más difíciles y continuaremos estando juntos en esta lucha contra el COVID-19 entonces sé que el tiempo es muy importante entonces no quisiera extenderme mucho más pero simplemente quisiera decirle presidente Nicolás Maduro y a todos mis camaradas que están presentes que Dominica continuará siendo un miembro firme del ALBA y continuaremos apoyando públicamente seguiremos alzando nuestra voz en contra de los esfuerzos que quieren socavar nuestro desarrollo y la infraestructura política de nuestros países y los que quieren negar nuestros derechos a la autodeterminación estamos ansiosos de reunirnos en persona muy pronto una vez que la peor parte del COVID-19 haya pasado pero por supuesto les enviamos nuestro cariño nuestra amistad y solidaridad y quisiera felicitar el liderazgo de nuestros países por todos los esfuerzos que han realizado y en este caso me refiero al liderazgo del primer ministro Gaston Brown de Antigua y Barbuda primer ministro González el primer ministro Ralph González nuestros amigos en Nicaragua y por supuesto nuestros hermanos en Cuba y en Venezuela me complace muchísimo estar entonces en esta reunión y espero que podamos reunirnos no de manera virtual sino en persona espero poder visitar la gran República Bolivariana de Venezuela muchas gracias señor presidente muy pronto nos veremos aquí en Caracas Roosevelt seguro muy pronto estaremos juntos otra vez avanzando acciones en este siglo XXI ya vamos por el año 2020 el ALBA conmemoró sus 15 años en La Habana en diciembre pasado ahora en el mes de junio se cumplen 15 años de Petrocaribe si se puede lo hemos demostrado y a pesar de la persecución energética financiera comercial a pesar de que Donald Trump pretenda poner su rodilla sobre el cuello de Petrocaribe y de Venezuela no podrán asfixiarnos no podrán con nosotros bajo ninguna circunstancia la rodilla de Donald Trump podrá asfixiar y matar la idea maravillosa de Bolívar de Martí de Fidel de Chávez jamás Roosevelt tenemos al gran Gaston Brown ese sí es un especialista en finanzas y en economía de antiguo de Barbuda ese sí es un especialista vamos a escucharlo adelante Gaston Brown Muchísimas gracias señor presidente y buenas tardes a todos mis colegas del ALBA es un placer para mí participar con ustedes en este momento tan importante y reunirme con mis colegas del ALBA nos reunimos en un momento de muchos desafíos un momento que exige mayor solidaridad entre los miembros del ALBA un momento que exige de los miembros del ALBA estar presentes sobre todo aquellos que padecen por estar tan dependientes del turismo pero debido al cierre de las fronteras están atravesando momentos difíciles y Antigua Ibarra Buda es uno de los países que está sucediendo más en este sentido ha habido una caída drástica los ingresos que pudiese llevar incluso a una bancarrota en algunos países de manera que podemos buscar los medios de mitigar esta carnicería económica que puede ocurrir a raíz de esta pandemia en esta región del ALBA en este momento vemos que no hemos tenido muchas infecciones apenas 0,08 pero debido a los retos que hemos confrontado en la región y en el país los efectos económicos de la pandemia son los que más nos afectan hemos tenido éxito en cuanto al control del contagio y la reducción de las muertes y esto ha sido en parte gracias a la cooperación y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al presidente Maduro por el apoyo que nos ha brindado a la República Boliviana de Venezuela como un todo por su apoyo en estos momentos difíciles en equipos de protección personal y otros suministros así mismo al presidente de Cuba que nos ha brindado su experiencia diversos funcionarios cubanos doctores enfermeras nos han ayudado en el control de la epidemia lo cual nos ha permitido superar en gran medida esta epidemia y ese es el tipo de cooperación exigente que se requiere no solamente para lidiar con el aspecto sanitario sino también abordar los temas económicos no tenemos muchos recursos pero podemos compartir nuestros conocimientos sanitarios con otros países para poder superar los retos de esta pandemia y podemos también compartir nuestra experiencia y algunos recursos la COVID-19 ha sido una lección para todos nos ha mostrado la necesidad de la seguridad alimentaria la importancia de ser más resiliente y en este sentido el apoyo de experiencias el apoyo en los sectores de la economía nos ha permitido estar mejor preparados con los recursos básicos que se requieren para hacer frente a temas como la pobreza el hambre etcétera de manera que este apoyo ha sido esencial para hacer frente al COVID-19 y a sus consecuencias en distintos ámbitos y yo creo que sí es cierto que tenemos que ser más resilientes más independientes y autónomos para poder hacer frente a distintas prioridades que tenemos de manera que hagamos frente a otro gran reto que es el aspecto comercial que nos está afectando en cuanto a nuestra respuesta tiene que ser la voz única del ALBA para expresar nuestra solidaridad global en estos momentos porque lo que estamos observando es el unilateralismo de los países que solamente velan por sí mismos pero no por la solidaridad global que es indispensable para hacer frente a esta crisis en este sentido somos un ejemplo el ALBA debe también abogar por una vacuna universal los países del ALBA sino otros países los países europeos es posible que haya aquí una guerra de vacunas que esas vacunas no sean compartidas por todos sino que de prioridad a los países que han invertido en su fabricación por ende tiene que haber un mayor empeño para que haya una vacuna que esté disponible a todos los pueblos a todas las poblaciones a todos los países ya que hay que admitir que somos tan sólidos como el más débil de nuestros seis labores de manera que los más débiles tienen que ser también protegidos para que todos podamos estar protegidos en este sentido el ALBA puede estar a la cabeza de este esfuerzo para garantizar que haya un acceso universal a la vacuna que se encuentre como ya señalé tenemos que compartir recursos experiencias en cuanto a nuestras economías estamos esperando que se puedan abrir los vuelos para poder fortalecer nuestras economías es un aspecto que nos está perjudicando ciertamente pero estas reuniones nos permiten intercambiar estas experiencias tratando de conseguir días de solución entre los países del ALBA cuando hablamos de los riesgos que enfrentamos son básicamente los mismos riesgos en materia de la pandemia podemos tener un puente aéreo entre otros países por ejemplo para apoyarnos y tener una respuesta común ante estos riesgos creo que también debemos trabajar con China de conseguir apoyo tratar de traveser un equilibrio entre las dos grandes potencias mundiales y que nos ayude a hacer frente a los riesgos imperialistas hemos visto lo que está pasando en Cuba en Venezuela en Dominica donde hemos visto la injerencia externa tratando de incidir en los resultados electorales de Dominica en San Vicente en San Vicente en la Granadina quieren intervenir también por ejemplo aquí me dijo el embajador que está embarbado de Estados Unidos que Estados Unidos busca suspender su apoyo debido a deudas que tienen más de 50 años y están buscando esa excusa están buscando excusas para socavarnos es por ello que tenemos que expresar solidaridad entre nosotros y que sin duda que la COVID-19 al debilitarnos nos deja más expuestos a las presiones de Estados Unidos por lo tanto tenemos que mantenernos juntos en solidaridad quizá China pudiera apoyarnos en un foro Alba-China y también con las de Latino no estoy tratando de decirles lo que tenemos que hacer pero creo que Venezuela por ejemplo también quisiera fortalecer su lazo con Rusia y para apoyar a PDVSA fortalecer si se fortalece a PDVSA nos puede entonces ayudar con una mayor producción de petróleo que pudiera permitirnos quizá facilitarnos préstamos son opciones que se pueden explorar sobre todo en este momento donde requerimos ingresos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia tenemos algunos países que están aliados con Taiwán sin embargo yo creo que es un momento propicio para fortalecer nuestras relaciones con China lo digo en el sentido de que se requiere un flujo mayor de recursos sabemos que hay mecanismos de ayuda en algunos instituciones financieras pero el acceso a esos recursos no es tan fácil pero si perdemos el 50% de nuestra economía por la pérdida del turismo y 40% de nuestros ingresos no hemos recibido un solo centavo de las instituciones financieras que brindan ayuda a los pueblos que están atravesando este momento tan difícil que queremos aliados de confianza que nos puedan brindar realmente un apoyo confiable en este momento tan difícil una mayor cooperación con China por ejemplo pudiera ser una opción que pudiéramos analizar a fin de obtener los recursos que nos permitan estimular nuestras economías y invitamos a China a que sea parte de un foro especial Alba China donde podamos fortalecer nuestra cooperación también debemos utilizar la tecnología para generar oportunidades dentro del Alba plataformas dentro del Alba para apoyar los negocios digitales no solamente para inversionistas sino también inversionistas fuera de la región Alba inversionistas de China en Rusia otros países que quisieran trabajar con nuestra organización entonces podríamos establecer plataformas virtuales donde podíamos tener negocios digitales en el seno del Alba con estos países señor presidente tenemos mucho trabajo por hacer no es el momento de entrar en pánico debido a las dificultades sino garantizar que seamos resilientes pero como grupo sigamos trabajando en el ámbito de solidaridad intercambiando ideas y buscar la manera también de ayudar a otros países de la región con nuestros recursos a pesar de que sean limitados podríamos buscar quizá una manera de canalizarlo a otros países también que lo necesitan países más vulnerables pero como ya señalé podemos también resistir en intercambiar experiencias conocimientos en ámbitos que permitan reducir la vulnerabilidad para que seamos más sostenibles como países y por último nos permitan superar el desafío de la COVID-19 y aquellos que buscan explotar estas circunstancias para dificultarnos más la vida no podamos contenerlo de nuevo muchísimas gracias y quisiera reiterar si me repito un poco es por mi problema de ancho de banda y ofrezco mis disculpas por estas dificultades técnicas pero nos mantenemos firmes en nuestro compromiso apoyamos a todos los Estados miembros del ALBA especialmente la República Bolívar de Venezuela Cuba y vamos a continuar retrasando las sanciones punitivas de Estados Unidos contra estos dos países que quieren someter a estos países a una pobreza abyecta y en este sentido mantenemos firme ya que a medida que se acerca la fecha de la elección de Estados Unidos las amenazas militares de intervención van a continuar y van a agravarse en contra de la República Bolívar de Venezuela y de Cuba pueden estar seguros de que Antigua y Barbuda se mantendrá como un aliado confiable listo para apoyarle en todo momento en el seno del ALBA empezamos nuestra solidaridad en materia de lidiar con la COVID-19 a fin de superar el desafío que esto representa muchísimas gracias Gaston Brown my friend thank you very much pronto nos veremos gracias a Gaston Brown bueno yo creo que nuestros gobiernos toman nota nuestros cancilleres y nuestros ministros de economía para viabilizar queridos presidentes primeros ministros delegados gubernamentales viabilizar todas estas propuestas en términos concretos todas las propuestas de apoyo al turismo esta propuesta de la alianza ALBA China y como la política exterior de los países del ALBA puede llevarla adelante hay que armonizar posiciones y una propuesta que considero esencial vital y la pongo sobre la mesa para su implementación inmediata por nuestros organismos rectores de salud la vacuna contra el coronavirus la vacuna ALBA contra el coronavirus asumir el tema de la vacuna y de los tratamientos contra el coronavirus como prioridad de este consejo presidencial de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América así lo propongo asumirlo como prioridad el tema de la vacuna y los tratamientos y la alianza para la vacuna con la organización mundial de la salud con China con Rusia y con las universidades que la están produciendo ir un paso adelante dos pasos adelante tres pasos adelante en este tema para una vez se garantice la seguridad de la vacuna contra el coronavirus tener acceso inmediato y desde el ALBA poder distribuir millones de vacunas a todos los pueblos del ALBA a todos los pueblos del Caribe tener garantía de las vacunas para nuestros pueblos para nuestros ciudadanos para nuestras ciudadanas y desde ya avanzar nosotros estamos estudiando todos los tratamientos que en el mundo se están verificando en coordinación con la organización mundial de la salud es un tema vital y yo lo planteo con toda la seriedad del caso para que nuestros organismos de salud nuestros organismos rectores nuestros consejos científicos lo asuman desde ya con una visión unitaria para que con la unión le garanticemos a nuestros pueblos tratamientos test de prueba y vacunas como se lo venimos garantizando de verdad el ALBA es la única organización multilateral que ha garantizado test para hacer prueba garantía total a los países miembros del ALBA tratamiento y a través de Cuba médicos y médicas el único organismo multilateral la OEA ha brillado por su ausencia el incapaz e inhumano de Luis Almagro ha quedado borrado de la historia en esta coyuntura del coronavirus la OEA porquería a la basura diríamos desde Venezuela se ha demostrado su incapacidad en esta coyuntura del coronavirus no sirve para nada la OEA el ALBA humildemente ahí vamos unidos abrazados así unidos en la solidaridad atendiendo a nuestro pueblo atendiendo a nuestro pueblo bueno me dicen que tiene el derecho de palabra el comandante presidente de la república de Nicaragua hijo de Sandino el gran Daniel Ortega adelante querido comandante presidente gracias querido hermano presidente Nicolás Maduro Foro todo nuestro cariño todo nuestro amor para el heroico pueblo bolivariano que está librando una batalla titánica heroica en defensa de la paz en defensa de la solidaridad en defensa del bienestar de nuestro pueblo porque el ALBA fruto de la iniciativa de Fidel y Chávez dos comandantes heroicos fue pensada para la solidaridad fue pensada para fortalecer las economías de aquellos pueblos que estuvieran dispuestos a unir esfuerzo y complementarse nunca fue un proyecto pensado para hacer negocios a costa de otros pueblos nunca fue un proyecto para hacerle daño al pueblo alguno sino que al contrario el ALBA le llevó a estos pueblos bienestar en el campo de la salud en el campo de la educación en el campo energético en todos los campos y una fluidez en el intercambio en el orden comercial un proyecto que su ejemplo lo volvió más potente por eso es que el imperio se lanzó en contra de ALBA y quien puede dudar que hoy más que nunca queda al descubierto lo que es la esencia la esencia egoísta la esencia esclavista porque sabemos que hay diversas formas de esclavitud la esencia esclavista del capitalismo salvaje que pensaban que era la única alternativa que debía imponérsele a los pueblos del mundo y por esa razón es que se lanzaron en contra del del ALBA y la batalla la batalla la batalla y la ofensiva del imperio contra Venezuela lógicamente por el peso específico de Venezuela contra Cuba contra nuestros pueblos y los pueblos que aquí hemos escuchado a nuestro hermano Ralf González primer ministro de San Vicente y las Granadinas a nuestro hermano Gaston Brown primer ministro de Antigua y Barbuda y y a Kerry y a Kerry y a Kerry y cuando escuchamos a estos hermanos de pueblos de naciones de pueblos de naciones de pueblos de naciones como de territorio muy pequeño con poblaciones pequeñas y que con gran esfuerzo han venido luchando en el alba para desarrollarse San Vicente y la Granadina Antigua y Barbuda Dominica Gondula 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 Grenada ¿Qué es lo que tenemos que destacar ahí? La fortaleza la dignidad no hay pueblo por pequeño que sea que no tenga fortaleza y tenga dignidad para asumir los más grandes desafíos y es la lucha que hemos venido librando y que ahora en estas circunstancias en que se ha desatado esta epidemia global que al descubierto la naturaleza del capitalismo salvaje capitalismo salvaje que parecía que venía ahí con sus propias contradicciones con sus propias rivalidades con sus propias contradicciones de carácter hegemonista pero venían ellos juntos articulando sus políticas sus estrategias en el campo económico en el campo militar en el campo comercial y países que quien podría pensar quien podría imaginarse que en estos países desarrollados países potencia económica países que se sentían invencibles quien se iba a imaginar que iba a quedar descubierto la falta de sensibilidad de respeto a los derechos humanos de sus propios ciudadanos con esta epidemia que se iba descubierto con descubierto que países que deberían estar con sistemas de salud de primera línea disponibles para sus pueblos que han descubierto que esos sistemas de salud no estaban disponibles para sus pueblos y que ante una epidemia como esta ante una pandemia como esta faltaban equipos faltaban camas faltaban espacios faltaban o sea parecía el comportamiento en el campo de la salud a pesar de la gran ciencia y el desarrollo que han tenido en ese campo parecían países subdesarrollados claro tienen la capacidad por la riqueza acumulada concentrada a lo largo de siglos de poder disponer de sumas multimillonarias a la hora de la emergencia y buscar pues cómo paliar el impacto económico el impacto social y más difícil ha sido poder completar la atención en el campo de la salud a sus ciudadanos porque porque bueno grandes hospitales es cierto pero privados muchos de estos no existía un sistema de salud público de calidad preparado para enfrentarse a una epidemia como esta es explicable que en los países en vías de desarrollo la situación fuese más difícil precisamente porque a la mayoría de los países en vías de desarrollo se les ha impuesto el modelo del capitalismo salvaje se les ha impuesto la privatización de la salud en cambio en pueblo como Cuba Venezuela Nicaragua con nuestros limitadísimos recursos duplicamos triplicamos la cantidad de hospitales y puestos de salud desde el año dos mil siete en que retornamos al gobierno hasta estos días en que continuamos inaugurando puestos de salud centros de salud hospitales no se detuvo la construcción de esos hospitales como no se detuvo tampoco la actividad productiva de alimentos porque ese es el elemento que aquí se ha mencionado y se ha expuesto muy claramente el impacto en el campo económico en el campo social de esta pandemia claro que a nosotros nos impacta nos impacta a todos pero con la diferencia de que en el alba partiendo partiendo el principio de la solidaridad y de la salud de calidad gratuita para el pueblo de educación gratuita para el pueblo entonces contamos con herramientas poderosas para poder enfrentar estos enormes retos estos enormes desafíos porque indiscutiblemente viendo fuerzas bueno podremos librar y estamos liberando mejor esta batalla y estando claro que bueno la crisis económica provocada provocada por las deficiencias estructurales del capitalismo salvaje que no estuvo preparado para enfrentar este tipo de pandemia ni tuvo la iniciativa para asumir un liderazgo y unir fuerzas en ese momento sino que ayer sálvese quien pueda la economía de estos países también han sido sacudidas y esto lógicamente que afecta el comercio internacional y ahí que esta convocatoria que ha hecho nuestro hermano Nicolás Maduro resulta oportuna oportuna para seguir trabajando lo que veníamos ya trabajando y para ya dar el primer paso esto que proponía en estos momentos Nicolás formar ya el grupo de trabajo dentro del ALBA para qué para qué bueno vamos a la búsqueda de la vacuna vamos a la búsqueda de todo lo que son los componentes médicos para enfrentar este tipo de epidemias y a la par bueno retomando en las nuevas circunstancias los retos que nos hemos planteado en el campo económico en el campo del intercambio en el campo del comercio en todos esos aspectos que son esenciales para poder salir adelante en estos momentos donde la afectación económica está sacudiendo muy duro a muchos pueblos a muchas naciones maturo a los países más empobrecidos maturo a los países con menos recursos y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que con todo y la ofensiva que en medio de la epidemia ha recrudecido el gobierno norteamericano violando los derechos humanos del pueblo venezolano impedir tratar de impedir la transportación de el combustible del petróleo de sancionar aquellas empresas que facilitan sus barcos para estas operaciones eso son delitos de lesa humanidad son actos de terrorismo ¿por qué? ¿acaso ese combustible que llega a Venezuela lo va a agarrar el presidente Nicolás y lo va a consumir él ese combustible ese combustible va para el pueblo venezolano la gestión que ha hecho Venezuela la iniciativa que ha hecho Venezuela que ha hecho el presidente Nicolás Maduro con Irán para la llegada del combustible es un combustible que va a beneficiar a las familias venezolanas y ahí el gobierno norteamericano lo que está haciendo es arrebatándole el combustible queriendo arrebatarle el combustible robarle su combustible al pueblo venezolano y por lo tanto está intentando rendirlo por hambre matarlo por hambre porque el combustible es fundamental para la actividad productiva para la actividad comercial para el transporte de los estudiantes para el transporte de los trabajadores para el transporte de los médicos de las enfermeras es un acto criminal por lo tanto el que comete el gobierno de los Estados Unidos en medio de la pandemia fíjense en medio de la pandemia actos totalmente brutales criminales y recrudeciendo también las sanciones contra la hermana República de Cuba recrudeciendo las sanciones y haciéndose cómplices de el atentado contra la embajada de Cuba en los Estados Unidos al guardar silencio al no dar explicaciones al no llamar a una investigación y las acciones que han tomado contra Cuba para buscar cómo estrechar más el bloqueo son acciones realmente criminales contra Nicaragua han continuado ellos ahí también con sus lo que llaman sanciones que no son más que agresiones ¿para qué? para buscar cómo asfixiar asfixiar ellos se han vuelto expertos en asfixiar en matar por asfixia y así quieren asfixiar a nuestro pueblo pero nuestros pueblos tienen una historia de lucha una historia de batallas contra el colonialismo una historia de batallas contra el expansionismo norteamericano una historia de batallas en contra de los golpes de estado impuestos organizados articulados por gobernantes norteamericanos una historia de batallas que nos dice con toda claridad que estos pueblos ni se venden ni se rinden jamás queridos hermanos del alba nuestro cariño nuestra solidaridad para toda la familia nuestras condolencias para todas las familias que tanto por la pandemia como por otras causas heridas en estos momentos de de emergencia internacional para toda la familia de los pueblos del alba para todas las familias latinoamericanas y caribeñas para todas las familias de los estados unidos y de canadá para todas las familias de inglaterra de la unión europea para todas las familias que en Asia en África en Oceanía en todo el planeta han perdido vidas de familiares ya sea por este este virus o por otros enfermedades que las afectan o por accidente o por crímenes que se cometen incluso contra luchadores sociales para todas nuestras condolencias nuestra solidaridad pero viendo siempre hacia de frente hacia el futuro que en el alba queridos hermanos que en América Latina y el Caribe queridos hermanos que en el mundo queridos hermanos hay un sol que no declina y son los pueblos que seguirán luchando hasta alcanzar su plena libertad amén querido hermano comandante presidente mi saludo ahí está Rosario al lado a toda la familia aquí está Silvia y siempre recordamos Silvia y yo el lugar aquel restaurancito pequeño de madera que siempre vamos en Managua a comer plátano maduro con frijolito rojo y arroz que exquisitez que exquisitez gallo pinto creo que se llama bueno es lo primero que vamos a hacer en el próximo viaje de Managua irnos a comer un platanito maduro bien horneado tajaditas bien fritas con un gallo pinto gracias gracias a nuestro hermano muchas gracias fíjense ustedes los datos decía el comandante presidente Daniel Ortega el mundo fíjense ustedes el mundo capitalista llamado desarrollado que ha sido el epicentro del coronavirus de la crisis mundial Estados Unidos es el epicentro desde hace dos meses y medio del coronavirus y no tiene formas Estados Unidos es dueño de armas nucleares satélites misiles invade países pero no ha encontrado la fórmula de controlar el coronavirus y proteger la salud de su pueblo aquí están los datos del mundo Estados Unidos en primer lugar a esta hora que estamos hablando el día de hoy han tenido 14.644 nuevos casos a esta hora no ha terminado el día y 820 fallecidos a esta hora Estados Unidos llegó superó 2.060.193 casos Estados Unidos y Norteamérica la gran potencia del mundo la gran potencia del mundo occidental como que dice Trump America Fair como que dice America Fair America Fair coronavirus Donald Trump America Fair coronavirus y el pueblo de Estados Unidos muriendo en las calles 40 millones de desempleados y ahora la lucha contra el racismo ha circulado una declaración del alba el día de hoy de solidaridad con la familia de George Floyd de solidaridad con la juventud y el pueblo de Estados Unidos en su lucha contra el racismo supremacista y la lucha contra la brutalidad policial y la opresión de la sociedad norteamericana toda la solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica toda la solidaridad el epicentro del mundo y el epicentro de América Latina Brasil como dijo el comandante presidente Daniel Ortega donde el neoliberalismo puso sus garras ahí llegó el coronavirus porque no hay salud pública no hay médicos no hay médica no hay seguridad social no hay estado de bienestar Brasil el día de hoy hasta ahora ha declarado 5.477 nuevos casos 204 nuevos fallecidos a esta hora el tribunal federal de justicia de Brasil obligó a Jair Bolsonaro a publicar las cifras diarias porque Bolsonaro había decidido no dar más cifras del coronavirus esconder la crisis Brasil a esta hora compañero ha llegado a 747 mil 561 casos va rumbo a un millón Brasil epicentro mundial y de Sudamérica y 38 mil 701 fallecidos toda la solidaridad y pedimos de Dios todas sus bendiciones para el hermano pueblo de Brasil todo nuestro amor al pueblo de Brasil bueno así hay muchos otros casos el del Perú Ecuador Chile Colombia ahí está el neoliberalismo pues ahí está el neoliberalismo como bien dijera el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra bueno tenemos un invitado especial un líder guerrero hijo de Tupac Catari y Bartolín Asiso el jefe indio del sur Evo Morales Aima adelante querido hermano muchas gracias hermano Maduro hermanos residentes cancilleres a todos los equipos de economía de los países del ALBA TCP una enorme alegría una emoción escucharlos verlos por esta conferencia virtual y como siempre las distintas intervenciones de hermanos presidentes esperanzador alentador que son compromisos con nuestros pueblos humildes pobres de toda América del mundo del mundo momentáneamente esperamos esperamos que sea así estamos como nación fuera del ALBA pero pronto volveremos brevemente quiero decirles desde mi país que nuestra responsabilidad por ahora es como garantizar como brindar cómo cuidar las elecciones nacionales que están programadas para el 6 de septiembre pero también hermanas y hermanos deben saber que la línea de la política norteamericana en la derecha golpista fascista racista no quiere que hayan elecciones quiere postergar de manera indefinida quiere inclusive reponer la constitución del año 1994 mediante un decreto ley que es volver al estado colonial dejar a un lado nuestro estado plurinacional y la meta de la línea norteamericana es que el MAS no puede volver al gobierno ni a Bolivia sin embargo nuestros movimientos sociales están organizadas movilizadas atentos por ahora como garantizar las elecciones nacionales saludo las distintas intervenciones en temas económicos post coronavirus saludo las palabras lidiamientos de cepal creo de manera conjunta debemos debatir qué hacemos con la deuda externa si no es condonación yo decía para Bolivia por lo menos cómo reprogramar diferir el pago de la deuda externa pero también entiendo perfectamente cómo nuestros equipos económicos por ahora en Bolivia nuestros compañeros de la clase media de empresarios con ellos participar en este trabajo para estar preparados y lanzar nuestra economía pero al margen de la situación económica quiero informarles que en Bolivia han empezado a privatizarlas a paralizar todas las obras que construimos y estamos en construcción para paralizar a todas las empresas públicas por eso el pueblo boliviano está indignado decepcionado de un gobierno de facto pero también es importante el tema de salud creo con mucha experiencia de ustedes hermanos presidentes cancilleres lanzaron una campaña internacional que la vida no puede seguir una mercancía con la experiencia de hermanos cubanos hermanos venezolanos todos con la presencia del estado garantizando la vida no está no están no están como en Estados Unidos como con o Brasil comparto las opiniones de distintos hermanos la potencia mundial no había sido potencia lo que está pasando en Estados Unidos me hace pensar que de verdad que algún momento leí me informé que el Fondo Monetario Internacional decía que la política del nuevo orden mundial es importante la reducción a la población innecesaria y cuál es la población innecesaria personas de tercera edad los viejos decían que es una carga para el estado los discapacitados y fundamentalmente la gente humilde la gente pobre ahora quien muere en Estados Unidos masivamente por eso algún momento comenté tal vez esto sea parte de una guerra biológica y desde ALBA-TCP sería importante hacer una campaña internacional para que haya presencia de estados en temas de la vida como los estados o la organización mundial de salud se haga cargo de las industrias de medicamentos las investigaciones científicas no pueden estar en manos de los privados o transnacionales sino en manos de estado o por esta institución de salud creada por la humanidad mediante las Naciones Unidas la OMS tenemos muchas responsabilidades saludos nuevamente la presencia de ustedes hermano Maduro gracias por invitarme después de escuchar a ustedes después de verlos con las pantallas me siento más fortalecido y desde acá estamos acompañando al hermano Lucho y al hermano David para rápidamente volver con nuestra revolución democrática y cultural en Bolivia nuevamente saludar agradecerles por esta invitación cuenten con el pueblo boliviano con los elementos sociales estamos permanentemente en contacto para poder volver y de verdad quiero decirles volveremos millones y devolveremos la dignidad la libertad al pueblo boliviano muchas gracias hermanos y hermanos como dijo Tupac Catari volveremos hecho millones a Yaya Bolivia a Yaya Huipala a Yaya Evo Morales Ayma nos alegramos mucho de verte bien Evo de verte fuerte de verte en la lucha nos alegramos mucho de verte al frente de ese pueblo valiente que sabrá encontrar los caminos de las nuevas victorias que vendrán Evo este camino es largo viene desde la resistencia indígena viene desde Bolívar desde Sucre viene desde siempre y el futuro nos pertenece el futuro nos pertenece gracias Evo Morales tenemos una intervención importante se trata de Vijay ¿cómo es que se pronuncia? Vijay Prachat un ciudadano estadounidense que nació en Calcuta la India profesor de estudios internacionales en el Trinity College Hatcher de Connecticut United States entre el año 2013 y 2014 trabajó en la Universidad Americana de Beirut es corresponsal principal de Glover Trotter y actualmente es director ejecutivo de la Tricontinental Instituto Tricontinental de Investigación Social y jefe de redacción de Left Girl Books vamos a ver una intervención interesante viniendo de un ciudadano joven de los Estados Unidos sabiendo que en Estados Unidos todo se está moviendo y un nuevo mundo está surgiendo de la movilización de millones de hombres y mujeres de los Estados Unidos de Norteamérica una primavera un despertar vive Estados Unidos adelante vamos a ver esta intervención de Vijay Prashad buenas tardes mi nombre es Vijay Prashad soy el director del Instituto Tricontinental de Investigación Social me complace estar con ustedes para presentarles una agenda de 10 puntos para el mundo en desarrollo luego de COVID-19 en 1974 la Asamblea General de la ONU aprobó el nuevo orden económico internacional que fue impulsado por el movimiento de los no alineados ahí se expuso un plan claro para la transformación estructural del sistema mundial que estaba a las puertas de una crisis y se vería forzado a tomar un rumbo neoliberal esta orientación neoliberal profundizó la crisis y nos llevó a este callejón sin salida de las posibilidades sumadas es por esta razón que los países en desarrollo necesitan construir una alternativa clara al camino capitalista la agenda de 10 puntos desarrollada por el Instituto Tricontinental de Investigación Social presentada aquí parte de este nuevo orden económico internacional de 1974 y se enmarca en el espíritu del Fondo Humanitario Internacional concebido por el presidente Hugo Chávez esperamos que el ALBA pueda promover esta agenda dentro del NOAL y regresar a la Asamblea General de la ONU para una nueva resolución sobre el orden económico internacional punto uno combatir la pandemia global nuestra prioridad es combatir la pandemia global con este objetivo aumentar la producción del sector público hacia las mascarillas equipos de protección respiradores hospitales de campaña y pruebas para toda la población debe ser central como ya lo es en Vietnam y en Venezuela se debe establecer el control obrero sobre las condiciones de trabajo para que los trabajadores quienes están en la mejor posición para tomar estas decisiones puedan proveer un ambiente de trabajo higiénico ante la ausencia de acción pública adecuada los gobiernos necesitan crear planes de trabajo para contratar personal para proyectos que rompan la cadena de contagio y que garanticen que el pueblo tenga alimento vestido y se mantenga saludable tales acciones públicas podrían aprender de las cooperativas en Kerala en India y de los comités de defensa de la revolución en Cuba la fuerza laboral de los sectores inactivos como el de turismo debería inmediatamente ser contratada en empleos que contrarresten la pandemia punto dos solidaridad médica un frente unido de países en desarrollo debe rechazar al fondo monetario internacional y los límites impuestos por los acreedores sobre los salarios de la administración pública debido a estos límites los países en desarrollo han estado perdiendo personal médico que se ha desplazado hacia los estados del Atlántico Norte los estados deben utilizar sus recursos más preciados para ampliar la educación médica pública y para capacitar trabajadores de la salud dentro de las comunidades y suministrar servicios de salud pública el internacionalismo médico del ALBA con las brigadas cubanas al frente deben convertirse en un modelo para el mundo a través de la OMS el internacionalismo médico cubano junto con el chino desempeñarían un papel clave en estos momentos en que Estados Unidos abandona la OMS el sector de salud pública entero debería ser nacionalizado y se deberían crear centros médicos más pequeños para que el pueblo pueda fácilmente acceder a las instalaciones públicas de salud los gobiernos deben abandonar la entrega al sector asegurador privado de los planes públicos de salud en otras palabras no más subsidios para el sistema médico privado es necesario fortalecer el sistema público de salud incluyendo la producción de equipos médicos y medicamentos así como la distribución de medicamentos esenciales cuyos precios deben ser regulados punto 3 patrimonio intelectual los países en desarrollo deben presionar para la reconsideración del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio que otorgan derechos sin restricciones de propiedad sobre los bienes que deben ser parte del patrimonio global esto aplica directamente a la vacuna contra el COVID-19 la cual debe ofrecerse sin consideraciones para la producción en distintos países pero igualmente se aplica a cualquier fármaco muchos de estos fármacos se producen con financiamiento público y también debe aplicarse a las tecnologías energéticas que nos permitan pasar de los combustibles fósiles a los renovables así como a la tecnología de comunicación como el 5G en el corto plazo los países en desarrollo deben ampliar los mecanismos para la transferencia de ciencia y tecnología entre sí punto 4 cancelación de la deuda cálculos razonables sugieren que los países en desarrollo tienen una deuda externa de 11 billones de dólares con tan solo el servicio de la deuda de este año estimado en 3,9 billones de dólares con la recesión del coronavirus tales pagos son impensables el alivio de la deuda debe ir más allá de los 47 países menos desarrollados y debe incluir a todos los países en desarrollo este alivio no debe ser solamente un aplazamiento sino que debe ser la cancelación de la deuda por parte de acreedores tanto públicos como privados se debe formar una alianza internacional para que el servicio de la deuda sea plenamente canalizado hacia las necesidades más urgentes de la sociedad punto 5 solidaridad alimentaria la mitad de la población mundial confronta el hambre la soberanía alimentaria y la solidaridad alimentaria son antídotos esenciales tal como ha sido demostrado por plataformas como la vía campesina tanto como sea posible se debe combatir el control corporativo sobre la agricultura y la producción de alimentos debe convertirse en un derecho humano prioritario es necesario invertir en el aumento de la producción de alimentos estos fondos deben utilizarse en infraestructura para la producción agrícola incluyendo la ampliación de proyectos tales como el banco de semillas del alba se deben fortalecer los sistemas universales de distribución de alimentos para otorgarles mayores ingresos a los agricultores y para garantizar la distribución de alimentos a los pueblos a su vez un paisaje rural más robusto descongestionaría las ciudades y atraería a las personas a vivir vidas plenas en las áreas rurales punto 7 6 perdón ampliar lo público el impacto del coronavirus nos ha demostrado que el sector privado simplemente no está en capacidad de abordar las emergencias y mucho menos las necesidades humanas los países en desarrollo deben liderar ofreciendo una defensa robusta del sector público no solamente para la producción de bienes y servicios clave como los medicamentos y los alimentos sino también para todo lo que es esencial para la vida moderna más viviendas públicas más transporte público más internet público y más educación haberla permitido al sector del lucro mercantilizar estas partes de la vida humana ha erosionado nuestra capacidad de construir una sociedad civilizada punto 7 impuestos a la fortuna actualmente cerca de 32 billones de dólares reposan en paraísos fiscales y enormes cantidades de dinero simplemente no se cuenta a la hora de cobrar impuestos dos cosas son necesarias primero debemos recuperar los flujos financieros ilícitos y en segundo lugar los impuestos a las fortunas deben ser debidamente aplicados sobre la alta burguesía y los ricos terratenientes así como los financiistas y aquellos envueltos en la especulación financiera estos fondos serían suficientes para redirigir las prioridades hacia la eliminación de la pobreza el hambre el analfabetismo lo sin techo y la indignidad punto 8 controles al capital sin controles al capital un país no tiene soberanía económica efectiva los países en desarrollo deben crear una plataforma internacional que comprometa a cada uno de ellos a imponer controles al capital este es un tema político que no puede ser implementado por un solo país los controles los controles al capital son medidas tomadas por un gobierno para regular el flujo de las finanzas dentro y fuera del país tales controles incluyen impuestos a transacciones requisitos mínimos de permanencia y límites sobre la cantidad de divisas que se pueden mover a través de las fronteras los controles al capital y el control democrático sobre el banco central prevendrían la fuga de capitales y debería otorgar soberanía a los gobiernos sobre sus divisas y su economía punto 9 comercio regional sin el dólar la desdolarización es una parte esencial de una nueva agenda el 60% de las reservas del mundo están en dólares y el comercio mundial en su mayoría se realiza en dólares el complejo dólar de Wall Street tiene casi asfixiadas las finanzas y el comercio internacional no sorprende que las sanciones unilaterales de Estados Unidos tengan un impacto catastrófico sobre los países no porque ellos dependan del dólar sino porque sus socios comerciales están inmersos en él el dólar se ha convertido en un arma para socavar el desarrollo es necesario desempolvar los sistemas alternativos de pago como el sucre y se deben crear nuevas instituciones financieras globales para facilitar las transferencias electrónicas a corto plazo podría crearse un mecanismo regional no dolarizado aunque también deben surgir instituciones globales que hagan a un lado la inmensa ventaja que el dólar como divisa global le otorga a Estados Unidos asimismo es necesario fortalecer los bloques comerciales regionales que utilicen el trueque como mecanismo de pago punto 10 planificación centralizada vida descentralizada la pandemia nos ha demostrado el poder de la planificación central y la importancia de la acción pública descentralizada las economías a las que no se les permite planificar el uso de sus recursos se tambalean ante el virus es necesario establecer mecanismos de planificación central participativos a una escala creciente para que la producción mundial se oriente hacia la necesidad y no hacia el lucro estos planes deben derivar del máximo aporte democrático y deben ser transparentes para el público la planificación central permitiría nacionalizar sectores tales como la minería incluyendo la producción energética la producción agrícola el procesamiento de alimentos y el turismo estos se colocarían bajo el control obrero a través de cooperativas de esta manera se puede reducir el despilfarro incluyendo el derrocha en gastos militares un aumento del autogobierno local y de la producción cooperativa así como de las asociaciones y los indicados populares permitirán una mayor democratización de la vida social en nombre del instituto tricontinental de investigación social muchísimas gracias por su tiempo bueno desde Estados Unidos muchas gracias a BJ Prachat gracias a BJ Prachat muchas gracias a BJ Prachat bueno estamos siguiendo con interés el despertar la primavera del pueblo de Estados Unidos su despertar antirracista su despertar contra la brutalidad policial y esa brutalidad policial no es otra cosa que la brutalidad de un estado autoritario autoritario represivo que persigue durante décadas al pueblo de Estados Unidos hacia el exterior la expresión de violencia del imperio son las guerras las amenazas las sanciones el bombardeo el asesinato como en Irak Siria Libia Afganistán Vietnam y hacia adentro la expresión de violencia es la brutalidad policial el desprecio al pueblo afroamericano el desprecio al pueblo hispano latinoamericano y caribeño el desprecio a los pobres el abandono de los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos sin vivienda sin trabajo sin salud esa es la verdad de la realidad de la sociedad estadounidense y el pueblo de Estados Unidos está viviendo una primavera un despertar y el mundo será otro sin lugar a duda el mundo será otro y allí al frente irá al alba la alianza bolivariana de los pueblos de América con su bandera Bolívar Martí Sandino Fidel Chávez adelante Cristo Redentor el comandante de comandantes como lo dijera nuestro querido jefe Hugo Chávez bueno agenda de 10 puntos estamos distribuyendo en todos los idiomas esta agenda de propuestas de 10 puntos de V.J. Prachat que él explicó brevemente para el debate del consejo se está proponiendo la reunión del consejo político y el consejo económico de manera conjunta para el 29 de junio para celebrar desde esa reunión los 15 años en Petrocaribe están todos invitados y ver las propuestas que han surgido el día de hoy hay 10 interesantes puntos que nos propone V.J. Prachat vamos a darle la palabra al querido canciller de nuestra hermana Granada Peter David mejor conocido en América Latina como Pedro David adelante muchas gracias mi querido hermano presidente Nicolás Maduro es para mí un placer verle de nuevo poder hablar con usted me hubiera encantado estar en Caracas más bien pero no se pudo presidente de Cuba Díaz Canel el primer ministro González el primer ministro Skerry de Brown el presidente Orotega comandante Evo estimados amigos miembros de las distintas delegaciones buenas tardes para mí un honor participar en nombre del gobierno de Granada me complace muchísimo por los lazos tan estrechos entre mi país Venezuela y los países de Alba TCP quisiera agradecer al pueblo y al gobierno de la República Bolívar de Venezuela por organizar esta importante reunión que está ahorita sujeto a la pandemia COVID-19 quisiera también expresar nuestra gran gratitud al gobierno de Venezuela Cuba y China por la extraordinaria ayuda que nos ha brindado por los equipos y las medicinas y medicamentos y insumos para luchar contra esta pandemia a pesar de que ustedes están lidiando con la misma pandemia nos apoyan muchísimas gracias también la acción de la OMS y la Comisión Panamericana de la Salud por el apoyo brindado a Granada y al Caribe en general que nada está complacida en reafirmar su compromiso con los principios básicos del ALBA TCP y garantizarle a todos los miembros el apoyo para continuar trabajando contra esta enfermedad nos reunimos en un momento donde esta pandemia presenta un desafío global y exige un enfoque innovador es necesario fortalecer el movimiento para fortalecer al mismo tiempo la cooperación la solidaridad a fin de hacer frente a esta pandemia gracias a esta cooperación y solidaridad podremos no solamente superar la COVID-19 sino también las consecuencias económicas que trae consigo esta fortaleza común nos permitirá tener los beneficios económicos sociales y políticos que nuestro pueblo desea y espera quisiera reafirmar nuestro compromiso del Caribe como una zona de paz y rechazar cualquier intento en contra de esta vocación de paz vamos a seguir instando a que se levante el los medidas contra Cuba la devolución de su integridad territorial el apoyo de la Policía de la Policía de la Policía de Venezuela el ALBA TCP ha sido muy positivo con Grenada por lo cual expresamos nuestra solidaridad a todos los miembros se ha beneficiado de una serie de ayudas brindadas por el ALBA TCP en el ámbito económico especialmente en este periodo ya hemos recibido apoyo importante de Venezuela equipos materiales y Cuba nos ha enviado una misión médica al mismo tiempo que lo ha hecho con otras regiones del mundo por lo tanto estamos eternamente agradecidos una pequeña isla un país pequeño es fundamental momentos en que proseguimos el desarrollo de nuestro país con el apoyo de nuestros amigos y aliados excelencias la COVID-19 es una crisis mundial que se ha transformado en una crisis financiera económica para todos nosotros como muchas naciones confrontamos innumerables desafíos debemos hacer las pruebas superar la epidemia brindar apoyo médico tenemos que apoyar a los sectores más vulnerables sobre todo aquellos que trabajan en la economía informal debemos apoyar su sustento y que no sea más afectados por esta epidemia asimismo hay que movilizar recursos para responder y tener los mecanismos de recuperación entendemos que hay necesidad de una acción colectiva esto es urgente por lo tanto hacemos un llamado a la solidaridad el diálogo y la acción creativa para hacer frente a esta crisis en este sentido tenemos que tener un paquete de acción y un plan de trabajo lo cual es esencial para hacer frente a la crisis y lograr la estabilidad las iniciativas y recomendaciones que hoy se adopten van a ser elementos esenciales para hacer frente a la crisis en este contexto camaradas y en el contexto de nuestra visión tenemos que tener acciones concretas estas acciones deben ser fortalecer las iniciativas en la respuesta socioeconómica y en el ámbito político garantizar que los diagnósticos los tratamientos y las vacunas sean accesibles para todos explorar nuevos medios de cooperación entre los países del ALBA para fortalecer nuestras economías asimismo inversiones públicas en el sistema de salud la infraestructura física protección social y la expansión de los servicios sociales para generar empleos y una economía sostenible en medio de esta crisis y ayudar a los más vulnerables asimismo la promoción de la ciencia y la tecnología no solamente para la prevención de esta enfermedad y el tratamiento sino también que fortalezcamos el sector de salud asimismo prestar atención a los más desvalidos fortalecer la economía y el intercambio económico entre nuestros países además camaradas la cooperación de las iniciativas del ALBA y la construcción de capacidades debe ser un elemento fundamental en la cooperación entre los miembros hay que reconocer que la cooperación y la solidaridad son esenciales una oportunidad para tener un futuro sostenible para nuestros pueblos la COVID-19 ha demostrado el valor de la solidaridad de nuestra organización es a través del trabajo conjunto ante esta emergencia que podremos contener el contagio y tener un impacto con los más vulnerables la vida es de fuego camaradas en esta tarde en esta reunión hay que reconocer la necesidad de fortalecer nuestra conexión las tareas que nos esperan son esenciales para lograr alcanzar las metas establecidas tenemos que fortalecer la alianza nosotros a través de la comunicación y el diálogo y embarcarnos en una participación activa de hombres y mujeres del movimiento y el fortalecimiento de la participación de nuestros pueblos en estas luchas comprometemos a promover un desarrollo sostenible la solidaridad igualdad tolerancia y el respeto de todos distinguo presidente distinguo presidente amigos todos muchísimas gracias por su atención bueno muchísimas gracias granada saludo al primer ministro y a todo el pueblo hermano de granada tercambio fructífero de propuestas que sirven y alimentan el debate de las políticas públicas que estamos decidiendo en tiempo real en cada país ha valido la pena esta conferencia esta reunión especial hemos tomado nota de todas las propuestas para el plan económico para el plan financiero para el plan de salud bueno hay un conjunto de compromisos comunes de todos los países alba y como sabemos los países alba siempre los compromisos que cumplimos son compromisos con los países petrocaribe 18 países y sabemos que también nuestra correa de transmisión llega a la celac 33 países un motor que ayuda al otro y al otro el motor alba prendido acelerado vivo más que nunca el alba el motor petrocaribe cumple 15 años y el motor grande el celac la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ahí vamos construyendo resistiendo los embates de la derecha pitiyanqui de la derecha gorila de la derecha pro yanqui una vez me contó el canciller Ricardo Patiño me contó cuando era canciller que una vez él tuvo una reunión en el palacio presidencial de Carondelet en Quito le hicieron una cena al entrante canciller de PPK Pedro Pablo Kuczynski ¿se acuerdan? que se secó se metió con nosotros y se secó y que el canciller ahí estaban en la noche conversando se tomaron un vinito y en la emoción de la noche el canciller le dijo canciller Patiño ustedes están equivocados nosotros no somos pro yanquis y Patiño agarró la copa y dijo que bueno vamos a celebrar se emocionó Patiño que bueno estaba el presidente Correa y se emocionaron chocaron las copas que bueno que ustedes no son pro yanquis le dijo no el canciller de PPK nosotros no somos pro yanquis nosotros somos yanquis le dijo el canciller ay Dios mío lo que hemos tenido que ver en esta lucha una derecha de rodilla vulgares vulgares de rodilla lo sabemos bien porque aquí la estamos enfrentando y la tenemos derrotada en todos los escenarios en todos los planos y en América Latina también volveremos hechos millones en el proyecto de integración en el proyecto de unión bueno vamos a darle la palabra al representante del primer ministro Timothy Harris aprovecho para ratificar la felicitación por el triunfo electoral abrumador del primer ministro Timothy Harris el pasado 5 de junio felicitaciones al pueblo por esa manifestación en medio de la pandemia guardando las medidas sanitarias guardando el distanciamiento social el pueblo de San Cristóbal y Nieves salió a votar tomaron su decisión y Timothy Harris ha sido ratificado primer ministro de San Cristóbal y Nieves vamos a escuchar a su representante Leonel Signet Adelante muchas gracias camarada presidenta Maduro distinguidos presidentes y primeros ministros delegaciones invitados y a todos los que se encuentran presentes hoy mi delegación está formada por el embajador y por mí y queríamos participar en esta conferencia de alto nivel del ALBA-TCP a la cual fueron convocados los estados miembros para discutir la condición futura de nuestras economías luego de la pandemia del COVID-19 en primer lugar debo disculparme por la ausencia del primer ministro Timothy Harris el viernes pasado comenzó una misión para trabajar por los ciudadanos de San Cristóbal y Nieves nuestro pueblo habló claro y fuerte y quiso reiterar la administración del primer ministro durante cinco años más hemos recibido muchos mensajes de felicitación por parte de sus colegas regionales gracias a esta maravillosa victoria en este momento nos encontramos conformando un nuevo gabinete esta tarea no es muy fácil ya que necesitamos la representación de los diversos partidos políticos esta reunión se realiza en el escenario de esta pandemia que ha afectado a nuestra región y ha tenido consecuencias devastadoras para nuestro futuro este es un momento oportuno para decir que apreciamos la ayuda de los diferentes gobiernos por ejemplo el gobierno de la república de cuba ya que ha suministrado los insumos y sus habilidades especiales para luchar contra esta pandemia en tiempos difíciles en tiempos de crisis contamos con la ayuda de las repúblicas del caribe tenemos amigos genuinos como nuestros amigos de la república de cuba y de la república bolivariana de venezuela quisiera hablarles un poco de las condiciones que tenemos en san cristóbal y nieves tenemos un total de 15 casos sin fallecimientos actualmente no tenemos casos de covid-19 en la federación se han realizado muchísimas pruebas hemos estado en una cuarentena estricta y también hemos activado toques de queda y esto ha contribuido a tener un bajo número de casos en el país y cero casos en este momento nuestro país no estaba preparado para enfrentar este desafío del covid-19 nuestro primer ministro el doctor harris ha representado a uno de los pequeños estados isulares del mundo y hasta ahora hemos registrado muchísimos proyectos durante estos cinco años en el poder hemos podido avanzar gracias a la estricta disciplina que el gobierno ha podido tener desde el año 2016 pasando por el 2017 2018 y 2019 ahora que nos encontramos en la temporada de huracanes los países del caribe oriental han experimentado la devastación causada por estos desastres naturales en las economías más frágiles ahora tenemos un paquete para estimular la economía y también tenemos 12 millones de dólares adicionales para capitalizar los pequeños negocios también tenemos 5 millones de dólares más para apoyar el programa de alivio de la pobreza y suministrar 500 dólares a cada hogar de nuestro país también tenemos 16.9 millones adicionales además de 62 millones para el sistema de salud y tenemos un fondo de hasta mil dólares por persona para apoyar a los trabajadores quienes se han visto afectados por el COVID-19 también estamos ayudando a las personas que están empleadas de manera independiente y han sido impactados por el COVID-19 y también tenemos un fondo de 30 millones de dólares y otros préstamos estamos tratando de extender esta ayuda durante 6 meses y para identificar las áreas más frágiles estamos tratando de ayudar los negocios desde abril a junio de este año porque estos son los que han sido más impactados por el desempleo y también estamos tratando de incorporar más negocios a este paquete de ayuda como muchos de ustedes saben San Cristóbal y Nieves alcanzó un hito en 2018 y 2019 con la llegada de más de un millón de pasajeros en estos dos años pero con esta pandemia que tenemos en la actualidad la industria del turismo se ha visto muy afectada por supuesto los ingresos han disminuido fuertemente y esta industria se ha visto prácticamente afectada nosotros tenemos que seguir trabajando en estas condiciones adversas una unidad de nuestro partido nos ha llevado a la victoria en las elecciones del viernes pasado y tenemos una indicación para mantener el crecimiento económico sostenido porque esto se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19 entonces debemos saber cómo vamos a analizar el futuro luego de esta pandemia una de las primeras cosas que queremos hacer es priorizar y acelerar la implementación de proyectos de capitalización vamos a generar más empleos vamos a generar proyectos también vamos a tener tierras adicionales para la agricultura esta pandemia nos ha llevado a perder la seguridad alimentaria y la disponibilidad alimentaria porque estos son factores muy importantes para poderse de vivir hoy en día tenemos un programa hidropónico con un énfasis para atraer a los jóvenes para que apliquen esta tecnología moderna también tenemos que incrementar la producción de ganado todo esto incluye el factor de la gente necesitamos el conocimiento técnico en la isla y necesitamos también el apoyo de los empresarios y los fabricantes porque ellos nos darán una ayuda crítica y suministrarán una gran cantidad de trabajos específicamente para las madres solteras y las personas que son jefes de hogar además les puedo decir que un área muy emocionante es la de los estudiantes en San Cristóbal y Nieves estamos esperando una expansión en este campo nuestros estudiantes ya se encuentran involucrados en la creación de nuevas tecnologías y esperamos tener un mayor conocimiento técnico gracias a nuestros países amigos los países con quienes hacemos negocios y con quienes continuaremos generando conocimiento científico a medida que navegamos el futuro y el efecto de esta pandemia en nuestras economías debemos reanalizar las proyecciones de nuestras metas debemos ser resilientes e innovadores en nuestros enfoques para la sustentabilidad también quisiera hablar de nuestro programa de inversión nuestro programa hace una contribución significativa a nuestro PIB continuamos siendo innovativos y aplicamos la debida diligencia para que este programa de inversión sea sumamente atractivo para todos los involucrados también reflejamos el interés en la asociación con el ALBA TCP y nuestro compromiso con todos los estados miembros para garantizar la contribución y el crecimiento de todos nuestros pueblos y debemos seguir fortaleciendo el ALBA TCP dentro de nuestro hemisferio muchísimas gracias señor presidente bueno muchas gracias Leonel nuestros saludos cariñosos a el primer ministro Timothy Harry y a todo el pueblo de San Cristóbal Nieves allí estuvimos hace dos años bueno mis saludos realmente muy importantes que nosotros perseveremos en el camino de la unión de los pueblos de los líderes de los gobiernos de América Latina y del Caribe el ALBA es vanguardia de la unión de los pueblos de América Latina y del Caribe el ALBA tiene doctrina tiene principios tiene programa tiene liderazgo tiene fuerza el ALBA tiene razón voluntad y fuerza el ALBA tiene pensamiento claro tenemos una palabra orientadora pero no nos quedamos en el pensamiento y en la palabra vamos a la acción concreta pensamiento palabra y acción con coherencia el ALBA es la única agrupación multilateral de este continente que le llega al pueblo con educación con medicinas con salud con vida tenemos una historia brillante y debemos nosotros perseverar yo como coordinador de esta conferencia asumo y tomo nota a nombre de todos de las propuestas hechas por todos los gobiernos hecha por todos los ponentes hecha por Alicia Bárcenas secretaria general de la CEPAL ONU hecha por el secretario general de la Tricontinental del Instituto de Investigación Social hecha por nuestro invitado especial Evo Morales Aima jefe indio del sur tomamos nota y en 19 días el 29 de junio el consejo político del ALBA y el consejo económico del ALBA aterriza con decisiones tomadas por los gobiernos en el campo de la vacuna contra el coronavirus en la vacuna ALBA contra el coronavirus en el campo del relanzamiento del banco del ALBA y la incorporación de todos los miembros al banco del ALBA en el campo del relanzamiento de petrocaribe como lo prometimos y nos comprometimos en el campo de la reactivación del sucre y se ha hecho una propuesta de que el petro sea la moneda de intercambio en el sucre vamos a evaluarla para darle viabilidad financiera y monetaria hecha la propuesta en el campo del apoyo con los text de pruebas del coronavirus tratamientos médicos y médicas para todos los países del ALBA ahí están todas las propuestas se toma nota se recoge y el 29 de junio debemos tener decisiones firmes tomadas por nuestros gobiernos para darle un impulso y una aceleración al ALBA con vistas al segundo semestre del año 2020 segundo semestre que será decisivo para controlar y vencer el coronavirus y sobre todo para asumir los pasos hacia un nuevo modelo económico y social pos pandemia y anti neoliberal les doy mi abrazo vamos a abrazarnos todos vamos a aplaudir que viva el ALBA que viva el legado de los libertadores que viva el legado de Fidel y Chávez y para rematar esta conferencia ya despidiendo la conferencia vamos a regalarle por Telesur y por todas las televisoras y redes sociales esta conferencia de 10 minutos donde el intelectual francés español Ignacio Ramonet hace una síntesis magistral de la situación actual y la lucha contra la pandemia y la post pandemia del coronavirus que Dios bendiga a nuestros pueblos por siempre hasta la victoria siempre venceremos thank you very much my friends Ignacio Ramonet muchas gracias hasta la próxima muchas gracias buenas tardes un saludo en particular a los presidentes a todos los participantes bueno decir que para mí es un gran honor participar en esta conferencia y dos o tres reflexiones sobre la situación económica post pandémica no cabe duda de que la pandemia es sólo una fase de la crisis general esta crisis tiene tres tiempos en mi opinión el tiempo sanitario que es propiamente el tiempo de los problemas que ha planteado en términos de salud la pandemia de la COVID-19 el tiempo económico con las consecuencias económicas que plantea precisamente la pandemia y la cuarentena y todas las medidas que se han tomado para combatir la pandemia y el tercer tiempo que es el tiempo económico perdón el tiempo político y social entonces tres tiempos sanitario económico y político social elecciones este movimientos sociales en eeuu en particular en este momento ya están en el tercer tiempo tienen la crisis sanitaria tienen la crisis económica con en particular el desempleo masivo y la crisis social con esta protesta masiva globalizada más allá además de las fronteras de eeuu por los problemas del racismo en la sociedad americana pues exactamente esto es lo que se plantea a nivel internacional después del tema sanitario estamos en el tema económico hoy día y esta crisis económica todos los especialistas están de acuerdo para decir que va a tener unas dimensiones y está teniendo unas dimensiones desconocidas hasta ahora comparables probablemente con lo que fue la crisis de 1929 la gran depresión en particular porque esencialmente se produce a nivel mundial se produce una crisis en los tres polos principales de desarrollo del mundo en China Japón Corea del Sur los países desarrollados de Asia en la Unión Europea los países europeos con Reino Unido etcétera el polo de desarrollo europeo y por otra parte en Norteamérica Estados Unidos Canadá principalmente como países afectados por la crisis sanitaria en un primer tiempo con Asia luego Europa y luego América del Norte y ahora la crisis económica en esos tres polos principales de desarrollo del mundo entonces con esto se está produciendo a la vez una crisis de la oferta porque durante meses las fábricas han estado cerradas en estos países no ha habido producción y claro está también una crisis de la demanda porque miles de millones de personas han estado encerradas en sus casas en cuarentena siguen estando en muchos países y por consiguiente con una con un consumo una demanda por consiguiente mucho más reducida esto una crisis a la vez de la oferta y de la demanda no se ha producido en el mundo bueno que se recuerde evidentemente menos o excepto durante periodos de guerra como la segunda guerra mundial o la primera guerra mundial y no era global era únicamente en los territorios afectados por el conflicto bélico entonces se está produciendo actualmente esta crisis a la vez de la oferta y de la demanda y por otra parte también evidentemente esto está provocando por una parte un aumento del desempleo colosal bueno en Estados Unidos se está hablando de entre 30 y 40 millones de desempleados en muchos países europeos el desempleo va a alcanzar tasas muy elevadas 15% 20% 23% por ejemplo en España y también a la vez una crisis también por la caída del PIB el producto interior bruto se está derrumbando en muchos países en los países del sur ¿cómo se plantea esta situación económica desde mi punto de vista? esencialmente para muchos países se derrumban los tres rubros principales de ingresos ¿de qué viven muchos países del sur? esencialmente de las exportaciones del suelo o del subsuelo agrícolas o mineras y evidentemente estas exportaciones se han derrumbado porque no hay producción o no ha habido producción segundo las remesas de los emigrantes muchos países tienen del sur tienen emigrantes que trabajan en los países desarrollados ya sea en Europa ya sea para los países africanos ya sea en Estados Unidos o Canadá para los países de América del Sur y evidentemente con el paro que ha aumentado y la crisis en esos polos de desarrollo como dijimos las remesas inevitablemente se van a reducir ¿en qué proporción? no lo sabemos pero se van a reducir y tercero algunos países del sur viven del turismo tienen como tercer recurso el turismo y el turismo es una de las industrias más afectadas por esta crisis porque efectivamente hay en este momento cierre de fronteras y hay inmovilidad en términos de transportes internacionales entonces los principales recursos de muchos países del sur exportaciones remesas y turismo se encuentran en este momento muy reducidas por otra parte los capitales de los países del sur han huido hacia el norte al ver que esta situación se iba a producir esto ha provocado un derrumbe del valor de las monedas del sur y un aumento del precio de las importaciones para estos países por consiguiente hay una crisis inédita y muchas instituciones internacionales también anuncian un aumento del desempleo de la pobreza un derrumbe de la producción un aumento también de la emigración que puede producirse hacia polos de desarrollo que por otra parte están en crisis lo que podríamos decir es que ante esta situación los países del sur por una parte deberían unirse para reclamar dos cosas en mi opinión por una parte la condonación de la deuda la deuda exterior no se puede pagar en este momento hay que o bien anularla como lo reclamó Fidel Castro durante un tiempo y con mucha visión y con mucha claridad la deuda exterior ya está pagada por la mayoría de los países y por consiguiente hay que los países del norte deben condonarla o bien por lo menos reducirla o por lo menos no cobrarla hacer una moratoria que hiciera que no se cobra la deuda durante un cierto número de años por otra parte también evidentemente es perfectamente inhumano mantener las sanciones coercitivas unilaterales las medidas coercitivas unilaterales lo que se llama en general las sanciones contra los países del sur en particular contra Cuba contra Venezuela contra Nicaragua contra Irán contra Siria etcétera en estas circunstancias debe haber también moratoria y por lo menos suspensión temporal por lo menos del bloqueo de estos países debería ser una reclamación no solo ya de los países del sur sino una reclamación internacional el papa en ese sentido ha tenido unas palabras que van en esa dirección con mucha pertinencia yo diría por último que es extraordinariamente importante relanzar no solo para esta crisis sino para las venideras relanzar el proyecto de soberanía alimentaria es como lo defendió el presidente Chávez como insistió en ello el presidente Fidel Castro es importante que los países por lo menos tengan soberanía alimentaria que no dependan para su alimentación que en último recurso es lo que la población va a necesitar que no dependan del exterior es importante inspirarse por ejemplo del ejemplo de Vietnam que ha conseguido después de una guerra tan larga como la que tuvo desde los años 60 hasta los años 70 durante más de 20 años y que destruyó en gran parte del país y que ha conseguido ser un país no solo con soberanía alimentaria sino con gran capacidad de exportación creo que es muy importante realizar este este proyecto y finalmente evidentemente importante que los países del ALBA conforten su alianza para más que nunca establecer lazos de ayuda mutua en términos de servicios públicos los servicios públicos de salud que han demostrado su fuerza en esta crisis en particular en los países del ALBA en particular en Cuba en particular en Venezuela en particular en Nicaragua países que han tenido los mejores resultados o entre los mejores resultados de América Latina y del mundo y que prueban que unos servicios públicos consolidados confortados ayudan en crisis inéditas como esta muchas gracias de las